Hola, buenos días. Bueno, no sé si son buenos para todo el mundo, pero lo vamos a intentar. Las personas que tenemos aquí con nosotros hoy son Gloria y Nuria, y Luisa, Nuria y Luisa, eso, perdonad. Y igual que son ellas, pienso que podrían haber sido cualquiera otra de las personas que desde hace unos años participan de manera activa en el movimiento social que se define como marea verde y que viene defendiendo, denunciando y luchando en el último tiempo contra las medidas de recorte, la situación de crisis, la degradación del sistema público e institucional, y que además en esta última fase del movimiento también está intentando construir una alternativa educativa desde abajo y por la parte, digamos, última de la jerarquía educativa que son los maestros y los funcionarios que se dedican a ella y que quiere responder de manera autónoma a sus propias necesidades y a las necesidades de las personas con las que trabajan cada día. Creemos que su perspectiva es realmente indispensable en un proceso como en el que venimos practicando este fin de semana, en el sentido de que queremos analizar la educación y el movimiento social desde un punto de vista altamente político y nadie está más politizado que ellos y ella ahora mismo en el tema educativo. Entonces, su experiencia, su perspectiva y el apoyo que van a hacer creo que es fundamental, más aún cuando de alguna manera llega un consensuado entre todos y todas, que ha llegado un momento en el que hemos dado cuenta que la educación y la política no pueden desvincularse en las medidas en las que pertenecen a nuestra cotidianeidad. Y, bueno, sin más preámbulos, le damos paso a ella con un aplauso. Me llamo Luisa, soy profesora, pero soy interina, es decir, que no tengo una plaza fija, voy cambiando de instituto, lo cual a veces también te da la posibilidad de ver muchas más, o sea, diferentes ventanas, por decirlo así, ¿no? Cada centro es un mundo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena esa, que es instituto que funcionan bien, instituto que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Es un poco que se da la diferencia entre un ingeniero y un funcionario, ¿no? La movilidad. Bueno, y yo soy me llamo Luria, yo soy profesora de secundaria, pero ya sí estoy fija, que no soy funcionaria, aunque no siempre estoy cómoda con esa etiqueta, pero bueno, la verdad que lo soy, soy también de lengua castellana y literatura y, bueno, ahora coincide que estoy trabajando con adultos, estoy trabajando en la ESPA, en la educación secundaria para adultos, y bueno, militamos hace tiempo ahí en La Marea y aparte tenemos otros espacios de militancia más individuales, pero ahí es donde nos hemos encontrado. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos y perdonarnos que no hayamos venido a todas las jornadas, porque en realidad iba a venir un compañero que está en Madrid, que ya contaremos en otra jornada de La Marea Verde y no tenemos planeado venir nosotras, así que no hemos podido contar con todo el tiempo para estar aquí con vosotras desde el principio. La verdad es que por ese motivo, si nos repitiéramos en algún tema o hay algún tema que nosotras sacamos y vosotros ya tenéis bastante discutido, etc., interrumpidnos y no lo decís por si no queremos ser pasadillas. Bueno, y esto está simplemente presentando un poco lo que es La Marea, ¿no?, cómo surge y cómo nos organizamos. Surge a partir del movimiento 15M en la Comisión de Educación. Entonces, en abril de 2012, cuando se anuncian ya los recortes en educación a partir de un real decreto, en concreto el 14 del 2012, es cuando, bueno, esa rama del 15M se unifica en lo que es La Marea mediante varias asambleas. La primera parte es multitudinaria, la siguiente es un poco el quiénes somos. Supuestamente era y es un movimiento abierto, intentamos que se ha abierto para toda la comunidad educativa. La realidad es que la mayoría somos docentes, tanto profesores y profesoras, maestros y maestras. Intentamos abrir todo lo que podemos a los padres, pero es verdad que, bueno, no participan todo lo que nos gustaría, aunque también quizás la culpa venga de todos estos años en los que los padres no tenían cabida en la educación, ¿no? Entonces, un poco como ahora os abrimos una puerta cuando los pastores siempre la han vivido cerrada, puede ser. También intentamos que sea abierto al alumnado, es decir, a los alumnos y a las alumnas. Cuando vienen los alumnos a las asambleas, la verdad es que es algo muy gratificante porque, digamos que ese rol de profesor, profesora y alumno, alumno, se rompe, ¿no? De manera que incluso ya a veces se enseñan, o sobre todo en cosas de activismo más práctico, muchas veces ellos vienen con mucha más ilusión y son los que tiran del carro cuando a menos justo estamos un poco más quemados. Entonces, las asambleas a las que vienen a la alumnado son de las tan gratificantes. Eso con respecto a quienes somos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo funcionamos? Bueno, lo que intentamos, y creo que eso sí lo hemos cumplido, es el movimiento totalmente horizontal, asambleario, de manera que cualquiera que venga a las asambleas pueda participar, pueda proponer ideas. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconveniente es que a veces, bueno, es que nos encontramos que a las asambleas, si vienen con casos particulares, casos concretos, problemáticas muy concretas, como a lo mejor en 2012 vino gente del conservatorio que se había quedado sin plaza, alumnos que iban aprobando que no tenían plaza en el conservatorio. Este año en abril también nos encontramos alumnos que venían de un módulo superior de diseño hidráulico y moda, que es algo que va a desaparecer ahora cuando hay que estar en la 11, ¿no? Entonces nos vienen con su problemática, intentan, bueno, que la pared verde responda y haya un poco de colaboración. La verdad que luego no tenemos tanta fuerza como se cree la gente cuando hay que ir a las asambleas, no, tampoco somos los que somos, no somos muchos más. Y bueno, intentamos apoyar mediante manifiestos, manifestaciones, asambleas, pero luego verdad que la gente no se suma al carro, eso quizá sea un problema de cualquier, supongo de cualquier marea y de cualquier movimiento social. Tengo un problema, intento buscar una solución y una de dos, o consigo la solución y me voy, o lo peor aún es que no la consigo pero sobre todo me canso y me bajo del carro. Entonces yo creo que el término mariano viene perfecto porque exactamente somos una ola que sube y baja, entonces hay veces que estamos muy bajitos, muy bajitos y otras veces subimos, o sea que el funcionamiento es horizontal y eso, y vamos subiendo y bajando, y vamos subiendo con una diferencia misma a la vez, en función de meses podemos tener asambleas multitudinarias y otras veces las que somos las mismas caras de siempre. Funcionamos también mediante el blog, que si el compañero lo puede dar, no, por si... Es decir, aquí en Marea Verde Málaga, todos trabajamos con asambleas, ¿cómo trabajamos con el resto de Andalucía, incluso a nivel nacional? Claro, la verdad es que las redes sociales, ahí está la clave, ¿no? Por ejemplo, mediante el blog, todo lo que se hace, por lo menos en la provincia de Málaga, aparece ahí reflejado, entonces bueno, es un poco la herramienta principal. La relación con otras mareas es bastante importante, ya que lo que compartimos en general siempre es apostar por los públicos, si llevamos con sanidad, si vamos con la marea naranja, los servicios sociales, lo que tenemos en común es que apostamos por los públicos, entonces la verdad es que hay bastante interacción entre las distintas mareas. Con respecto a los objetivos de la marea, bueno, quizás han ido añadiendo objetivos sobre la marcha, que a mí la verdad es que últimamente es lo que más me está gustando un poco del movimiento, porque es cierto, las primeras asambleas eran multitudinarias, pero hay que reconocer que gran parte del profesorado que iba a la asamblea era por un problema puramente económico, ¿no? Bueno, pues nos quitaron las pagas extras, nos quitaron tantas cosas que ya me despisto un poco, ¿no? Pero me parece justo y digno luchar por… yo tengo unas condiciones laborales, las voy a pelear, ¿no? Pero me parece que hay mucho más en la educación y quizás eso, bueno, los compañeros de gremio a veces no lo perciben, ¿no? O no lo percibimos, no sé. Entonces, con respecto a los objetivos, ¿no? Por un lado, ¿verdad? A la parte laboral puramente económica. En mi caso, que soy interina, bueno, a partir del Real Decreto este que hemos comentado antes, 4.502 placas de profesores de secundaria fueron suprimidas. Cuando luchábamos por esas placas siempre teníamos claro dos cosas. Una era un problema laboral, es decir, bueno, yo creo que soy interina, me he quedado en la calle, pero sobre todo hay un problema mucho más importante y es que en las aulas de secundaria faltaban 4, bueno, faltaban y siguen faltando 4.502 profesores. Ahí está el daño, no es que yo me quede en mi casa con un problema laboral, sino sobre todo que es que faltan profesores en las aulas. Si aumentan alumnado y bajan los profesores, la resta es como vaya fácil. Lo que ha aumentado es la ratio, tenemos como un contrato clases con 33, 34 alumnos, con su problemática que ahora ya lo golpearemos los siguientes puntos, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al objetivo laboral, primero que se reincorpóen todos aquellos compañeros que han sido destruidos de su trabajo. Hemos dicho estos 4.500 de secundaria, porque es verdad que quizá la mayoría son de secundaria en el movimiento, pero en primaria este año se han quedado fuera 230 compañeros maestros y maestras. La justificación de estos últimos maestros ha sido simplemente, bueno, que en los centros, en los centros de primaria, cuando hay seis compañeros mayores de 55 años, salta un compañero más para que cumplan esas horas que hace mayores de 55 años trabajan dos o tres horas menos semanales. ¿Cómo los sustituyen mediante un compañero? Bueno, pues ese compañero está añadido que no se incorporan a los centros. 4.500 de secundaria y los 630 de primaria son muchas plazas de profesores o de maestros de maestros en este caso, lo que falta. Con respecto al objetivo, bueno, pero el principal es la incorporación de todos los compañeros. Otro objetivo, claro, de la marea verde, bueno, luchar contra la ONCE, que la compañera va a ser mágica y explique todo lo que acarrea la ONCE, ¿no? Y, bueno, y el último objetivo, también, ya verdad, que últimamente el que más me está apasionando es qué educación queremos, ¿no? Lo que hemos comentado es que no sabemos exactamente lo que estudiar y ir sabiendo aquí, ¿no? Pero el principal problema que vemos nosotros dentro de la marea verde, que apuesta por una educación pública de todos y para todos es qué educación queremos, pero dentro de la pública. Claro, yo puedo tener muchas ideas en mi cabeza, pero llego a un centro, y más en mi caso, que soy intrina, que a veces llego ya con el curso empezado, con una programación totalmente cerrada, con unos objetivos, unos criterios de calificación, es decir, con un pie puesto en la nuca que no puede salirte de nada, pero absolutamente de nada. A veces uno intenta hacer de su clase un pequeño oasis, bueno, tú consideras que es un oasis, mejor para los alumnos no lo es, ¿no? Pero, bueno, tú intentas hacer algo distinto, también es un poco peligroso, porque es como, bueno, esta clase, ¿por qué trabaja así? Esa clase trabaja de otra manera. Entonces, el qué educación queremos, la verdad es que ahí tenemos muchísimo que trabajar. Yo creo que, bueno, llevamos poco tiempo, a fin de cuentas, ¿no? Pero, bueno, ese sería uno de nuestros objetivos. ¿Qué educación queremos? Y, sobre todo, luego, ¿cómo la llevamos a nuestras aulas? Pues, yo creo que la presentación de un poco de quiénes somos, a dónde vamos y eso, está más o menos vista. Me invitamos a ver el blog y el Facebook. Claro, sí. Bueno, pues, yo iba ahora a hablar un poco, ¿no?, de... Pues, creo que uno de los logros, sí, para no ser muy bien desde el principio, creo que uno de los logros de la marea, sí que ha podido ser el volver a traer a la escuela, el volver a traer a la sociedad la discusión sobre la escuela. Creo que hace mucho tiempo, por determinadas, pues, condiciones sociales, económicas, etc., hacía mucho tiempo que no se hablaba de la escuela en la sociedad, que la escuela no tenía lugar ni en los periódicos ni en los medios de comunicación y no era un tema de conversación habitual. Y creo que, bueno, que eso al menos sí lo hemos conseguido. No podemos decir que hayamos tenido grandes victorias a nivel, pues, laboral, ¿no?, de derechos laborales de los profes y de las profas, pero al menos creo que sí hemos traído el discurso sobre la educación otra vez a la sociedad y creo que eso sí que puede ser bastante enriquecedor, ¿no?, porque hace tiempo que estábamos, creo que muy dormidas, ¿no?, en el sentido de entender la democracia, etc., como una delegación. En fin, como delegar en otros lo que creo que se podría hacer, ¿no? Entonces, pues, creo que al menos eso sí se está hablando, ¿no? Por supuesto, nosotros siempre defendemos, desde la mayoría defendemos lo público, sabiendo que todo esto entraña una gran contradicción. Quiero decir que, bueno, ahora mismo para nosotros la escuela pública es la escuela estatal y realmente con eso no estamos dentro de un acuerdo. La escuela estatal creo que, sobre todo en ciertos contextos, aquí casi todos estaremos de acuerdo que la escuela estatal es una correa de transmisión de ciertos valores estatales con los que podemos, que desde luego no estarán en absoluto de acuerdo. Bueno, pues, supongo que sabemos que la escuela estatal es un espacio mayoritariamente autoritario, que la escuela está hiperreglada en el sentido de que, lo que decía la compañera del pie en la nuca, ¿no?, de que nos encontramos con una cantidad enorme de normas, reglas, decretos, etc., que pretenden regular prácticamente toda la labor y está claro que ese aspecto de la escuela estatal no es el aspecto que nosotros estamos reivindicando. Evidentemente con ese aspecto no estamos a gusto, ¿no? Bueno, pero sí es verdad que al menos sí entendemos la escuela pública como un único espacio en el que en realidad y sí verdaderamente puede estar abierto a la diversidad, al encontrarnos todo tipo de personas distintas, con unas capacidades, entre comillas, u otras, o con unos talentos, como dice nuestra nueva ley de educación que ya os comentaré ahora dentro de un rato, con unos talentos u otros y, sobre todo, con un procedente de un nivel socioeconómico u otro. Entonces, en ese aspecto sí que defendemos la escuela pública, pues no como escuela estatal, pero sí como un espacio que se puede retomar, retomar, es decir, reocupar de alguna manera en el que sí exista una diversidad real y desde el que sí podamos trabajar, ¿no? Porque es un tema que hemos debatido mucho en la marea y supongo que vosotros habréis debatido aquí también el hecho de que, bueno, que hay muchas alternativas muy interesantes, muchas, desde fuera de la pública, está claro, pero que se presentan como alternativas privadas y en el momento en el que se presentan como alternativas privadas no siempre todo el mundo puede permitirse pagar una Montessori o algunas de las escuelas alternativas, más o menos, ya todos tenemos un cierto... de los que tenemos cierta noticia, ¿no? Entonces, para nosotros, pues eso, ¿no? Al menos la escuela pública se la puede pagar todo el mundo y creemos que, al menos de ese espacio, pues que se puede reocupar ese espacio con sus dificultades y con sus contradicciones, evidentemente, ¿no? Bueno, sabemos que hay poco interés institucional por la escuela, más allá del que sirva un poco de guardería-cárcel, que ahora después hablaremos también de eso, y que, bueno, que a veces este desinterés institucional puede servir de oportunidad para crear lo oasis de la que hablaba mi compi, ¿no? Como, a veces, pues el hecho de que no le importemos mucho a casi nadie, puede hacer que realmente podamos hacer algo diferente o que podamos plantear alternativas, quizá desde pequeñas islas, ¿no?, que puede ser una sola clase o, incluso, si un centro entero se pone de acuerdo, pues un centro completo, ¿no? Pero, bueno, al menos ese desinterés institucional, pues, podemos utilizar, ¿no? Sabemos, además, que, bueno, que como si estamos todos de acuerdo en la marea y aunque cada uno proceda de un espacio de activismo distinto, si hay una cosa que sí coincidimos y es que la educación debe ser laica y que la escuela concertada en España, que el 80% es religiosa, que es algo que no ocurre en el resto de Europa, excepto en Bélgica, y la privada, totalmente privada, en el resto de Europa, pues, prácticamente residual, excluyendo el Reino Unido, bueno, o como ocurre como en Francia, ¿no?, que la escuela de élite, entre comillas, es la escuela pública, ¿no? Pues, ahí sí que coincidimos en que la escuela concertada debe... no debe seguir recibiendo dinero público, desde luego, y que la educación debe ser laica e igualitaria, ¿no?, que ya volveremos a hablar de eso también. Tocando recortes. Venga. Bueno, les toca hablar de los recortes porque, claro, la manera que hemos comentado antes surge a partir de los recortes, independientemente de que ahora ya estemos en qué educación queremos. Así que yo vuelvo a pedir perdón porque creo que allí tuvisteis un poquito de fiesta y esto quizás yo espero hacerlo no técnico, sobre todo no aburrido, vaya. Yo voy a intentar, no prometo nada, ¿vale? Principalmente nosotros partimos eso a partir de un... partimos eso a partir de un real decreto, ¿no?, en el que en secundaria se aumentan dos horas, las horas lectivas, lo que se traduce básicamente en eso en que 4.502 compañeros se quedan en la calle. Lo que hemos comentado este año es de los 130 maestros. Ante este despido... Bueno, supuestamente no es despido porque, supuestamente, como somos interinos, simplemente lo que hacen es que dejan de contratarnos, ¿no?, pero bueno, eso es otra forma de verlo. Ante esta situación, bueno, pues el activismo fue la solución perfecta. Hicimos distintas acciones, lo típico que todo empieza poco a poco, cuatro manifestaciones, una pequeña concentración, hasta que vimos que esto no tenía sentido, y decidimos otro tipo de acciones. Por ejemplo, en Sevilla, los compañeros los enterinos, los encerramos en la corralutopía, más nos pareció un enclave perfecto para unir un poco la idea de gente con una problemática mucho más seria que la nuestra, porque era gente que desahuciaba, de decir, su problema no tenía nada que ver con el nuestro, pero sí un poco, bueno, vosotros estáis desahuciados, nosotros también estamos desahuciados de la educación, y entonces es una simbiosis bastante llamativa, ¿no?, entre madres como sus niños allí desahuciados y profesores, ¿no?, que a lo mejor hasta hace dos días a veces somos casi personas contrarias, ¿no?, en plan de otros que son profesores que tenían un estatus, también hay imagen que tienen un poco de los funcionarios, un estatus superior, y de repente estábamos ahí codo con codo, sin agua, sin luz, esto fue una cosa bastante llamativa, de hecho los vínculos siguen estando. Estuvimos una semana de encierro, luego por ejemplo hicimos también una marcha, desde antes que era Sevilla caminando durante una semana, ocupamos también un instituto de un barrio obrero de Sevilla, un instituto que, bueno, literalmente se caía a trozos, de hecho cuando estuvimos aquí ocupando institutos, tuvieron que venir varias veces los bomberos dándonos casco, bueno, aquello fue un poco, era la imagen visual de que realmente la educación pública, lo que dice la compañera, la están abandonando, no es como, bueno, nos da igual lo que hagáis o no hagáis, porque parece como que ya ahí solo estamos a dejar lo que es sobre la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ocupamos institutos, hasta que acabó el curso y nos echaron, también luego por ejemplo ocupamos la mediana del presidente del Parlamento, delante de la Junta, volviendo a decir, bueno, que seguíamos en la calle 4.502, pero me gustaría decir que esto tiene un final feliz, pero no hay final feliz, es decir, cuando esos 4.502 seguimos, hemos vuelto a las aulas, bueno, pero porque el sistema ha llegado, ha habido jubilaciones y han tenido que entrar profesores, pero esa cifra sigue estando, ¿no? Es un poco triste, sobre todo porque pasan un poco desapercibidos, cuando verdaderamente es que faltan profesores en las aulas. Las lecturas que tiene esto no es simplemente que haya compañeros en su casa que no estén trabajando, la lectura es que en la escuela pública tú puedes tener un primero de la ESO, por ejemplo, con 34 alumnos, que a lo mejor tres de ellos, bueno, no es un ejemplo hipotético, es real, vaya, 34 alumnos en los cuales tres de ellos tienen TDAH, también había que hablar hasta qué punto la TDAH existe o no existe, o son alumnos a los que no les hemos sabido dar una respuesta o su sitio, o sea, yo también lo veo así, pero el caso es que hay una realidad, ¿no? que estos tienen tres alumnos, a los que ya es muy difícil trabajar con ellos, y un alumno con ASPER, que este fue el año pasado uno de mis cursos. Entonces, ya os digo, yo también los TDAH lo veo así, me parece un poco una cosa tal, pero bueno, la realidad era esa, es imposible trabajar, es imposible, sí, trabajamos, ¿no?, pero no puedes dedicarle el tiempo a ese alumnado con 34 alumnos en un aula, y luego otro problema es que literalmente no caben. Entonces, bueno, el tema de los recortes, si ya de por sí la educación pública, lo que comenté, ya tiene muchos lastres, ¿no?, de totalmente repetimos un modelo impuesto, es que encima repites un modelo impuesto, y encima cada vez con menos ventaja, ¿no?, con menos recursos, lo cual hace que sea aún más complicado, y lo cual hace que aquellos profesores y profesoras que a lo mejor hasta hace un tiempo intentaban hacer algo distinto en el aula, se encuentran con una realidad en la que han tirado la toalla, o sea, que esto se ha vuelto un poco en contra, es decir, compañeros que antes mejor trabajaban por proyectos o trabajaban otro tipo de habilidades, han pasado a ser típico profesor o profesora. Básicamente, el que llega y lee el libro, que quizá es lo que siempre se nos ha echado un poco en cara, ¿no?, en la pública, no, es que el profesor llega y lee, ¿no?, cierto, yo también, o sea, también lo veo y sé que es así, pero el problema de los recortes es que influye verdaderamente en el aula, por eso, profesores que han tirado la toalla, se han empezado un poco a arrastrar por esto. Hablando de libros de textos, la Marea Verde también estamos intentando, a partir de qué educación queremos, hacer nuestros propios libros de textos y abandonar todo este mundo de las editoriales, ¿no?, que, claro, si de por sí ya en el instituto tú entras y tienes una programación con unos contenidos, os voy a contar lo que ya se ve, que encima no es que tengas unos contenidos de programación, es que aquí tienes un libro de texto que tienes que seguir, un libro de texto que encima, normalmente, el departamento elige un libro u otro, porque te regalan un portátil, te regalan una IPA, bueno, es vergonzoso, el tema de los libros de texto es vergonzoso, la verdad, los contenidos están totalmente marcados, incluso politizados, el año pasado, de gracias a que estábamos muy pendientes a esto y porque tuvo repercusión, coincidió que fue algo muy concreto, tuvo mucha repercusión, supongo que recordáis este, ¿no?, que venía que Antonio Machado, no, Lorca, ¿no?, había muerto, ¿no?, se murió, se murió, hombre, sí, pasó mejor vida, ¿no?, dejando un poco, entonces, bueno, la idea de hacer nuestros libros de texto, claro, con nuestros materiales, o simplemente eliminar los libros de texto, ¿no?, y poder trabajar, que no tuviesen un libro de texto, tendríamos muchísima más libertad de la lucha de los libros de texto, ahí estamos. Lo que pasa es que es cierto que es complicado eliminar el libro de texto en la escuela pública, es cierto, pero bueno, ahí vamos. Siguiendo con esto del libro de texto, que todo está impuesto, tenemos las pruebas de diagnóstico, o las pruebas escala en primaria, las pruebas de diagnóstico hace dos años, creo que fue, sí, se paralizaron porque, bueno, mediante los paros parciales que hicimos con la marea verde, claro, no había profesores que pudiesen vigilar, bueno, la prueba en este tipo sabéis lo que son, ¿no?, estas pruebas que luego se hacen un ranking, ¿no?, las pruebas de diagnóstico, más algo brutal, primero, la Junta siempre se está diciendo que no se tiene ningún ranking, porque es cierto que no se publica un listado, pero los directores saben los resultados de su centro, entonces siempre es esa lucha de quedar por encima, ¿no?, hemos preparado unas pruebas, primero, externas, que las hace una agencia externa, que, por cierto, la pagamos todos, ¿eh?, con presos que está mejor de dos millones de euros al curso, solamente un curso son dos millones de euros, que, bueno, eso ya es otro tema, pero, eso, las pruebas son totalmente externas y lo peor de todo es que están dirigidas a un sistema totalmente productivo, es decir, el tipo de prueba, todo lo que sea artístico o sencillo, todo eso está fuera, ¿no?, es algo muy productivo, es decir, este nene, mañana va a poder trabajar en una cadena, se puede hacer, estupendo, ¿no?, entonces, las pruebas de diagnóstico, a ver si fue artístico un poco más de las pruebas de diagnóstico, porque, bueno, no se cae, vale, bueno, las pruebas de diagnóstico, eh, son unos cuadernos, ¿vale?, que reparten la Junta de Andalucía en todos los centros, eh, eh, supuestamente, antes, en un principio, era algo que venía totalmente sellado, solamente se abría, el día, concreto, ¿no?, bueno, pues, ya últimamente llegaban al instituto incluso dos semanas antes, a veces, el director decidía, bueno, el director, la gestora que sea, decidía abrir los sobres y preparar esas pruebas con sus niños, es decir, abandonamos todo lo que estamos estudiando y nos centramos en estas pruebas. ¿Qué tipo de contenido? Bueno, contenidos matemáticos, también hay contenidos de lengua, existen las escrituras instrumentales, pero lengua desde un punto de vista totalmente memorístico, es decir, nada de, bueno, que sepan leer, escribir, no, 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 totalmente memorístico y productivo, entonces, eh, lo que comentábamos del ranking, cierto que luego no hacen un ranking, porque no comparan, no comparan un centro con otro, pero cada centro es el que sabe, pues, han sido sus resultados, ¿no?, y de hecho es algo como que luego venden mucho, ¿no?, es que, tuvimos tantos resultados en las pruebas de diagnóstico, eso en secundaria, en primaria tienen las pruebas de escala, que básicamente es lo mismo, esto también tiene, otra cosa de las pruebas de diagnóstico, sobre todo de las pruebas de escala, que están en primaria, que los nenes son aún más pequeños, es que pueden durar incluso dos horas, y son dos horas que los nenes no pueden salir de la obra, se quedan sentaditos escribiendo, entonces, como, bueno, esto es lo que vosotros queréis, es un poco, eh, es decir, ellos consideran, nuestras clientes que hacen las pruebas, que es una agencia externa, que no somos nosotros los profesores ni los maestros, consideran que eso es un aula, un aula de la que planeja un nenes, dos horas sentados, sin poder levantarse, porque como supuestamente es algo oficial, no pueden copiarse, es decir, están dos horas, escribiendo un cuadernillo, eh, eso es básicamente la prueba de diagnóstico, y las pruebas de escala, la prueba de diagnóstico, ahora mismo está eliminada, pues las pruebas de escala, las volveremos a tener este año, en abril o mayo. ¿Pero ahora es algo nuevo o no? No, las pruebas de eso lleva, lleva unos años, lleva unos años, lo que pasa que, el curso, hace la prueba de escala, se hace el segundo, ahora me parece que el segundo, y el otro año también se hizo un cuarto, ¿no? también, parece que en primer año, en secundaria, en secundaria, este año anterior, recibimos, en secundaria, recibimos en los centros, una circular, de la Junta de Andalucía, diciendo que, porque, como había habido un cambio de ley, es decir, poniendo las cosas de la LOMCE, pues que este año, no se iban a realizar las pruebas de diagnóstico, en los institutos de secundaria, que bueno, que realmente, la LOMCE, ahora después lo veremos un poco, la LOMCE, justamente, anima, a realizar, más pruebas, supuestamente objetivas, ¿no? Entonces, bueno, al menos se ha conseguido, que no se hagan en la secundaria, pero en la primaria, sí, en la primaria se van a seguir, y la LOMCE, anima, a que se hagan todas las pruebas, supuestamente objetivas, que sean necesarias, porque, la LOMCE, sí que va a establecer una serie de rankings, y de institutos guetos, institutos élites, que eso sí, si van a ser datos, publicables y públicos, no los datos de los alumnos, alumnas concretos, pero sí el ranking de, de centros, con lo cual, esa. La verdadera de diagnóstico, se contempla en la ley de, la LOMCE, si, 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 si se nega, ¿cuánto es lo mío? Venga, ahora, cuento que sigo lo mío. Bueno, nosotros, si, está bien, interrumpidnos por eso, porque a veces no sabemos si, pues, os cuento un poco, la, la experiencia que tuve en mi centro, yo trabajo en los manantiales, en Torremolinos, ¿vale? Entonces, pues nosotros, queríamos negarnos, a hacer las pruebas de diagnóstico, cosas que no podíamos hacer, de hecho, pues recibimos algunas llamadas, pues de las, asociaciones de padres, muy cercanas a, al PSOE, ya sabéis a lo que me refiero, supongo, y de algunas personas, que decían que bueno, que igual que, que no, que nadie se podía a, que los padres no se podían negar a que su hijo, hiciera la asignatura de ciudadanía, pues igual nosotros no nos podíamos negar a poner las pruebas de diagnóstico, simplemente, pues estamos obligados y está en la ley. Simplemente, entonces la María Verde, con algunos sindicatos, propuso unos paros parciales, que eran justamente los mismos que, que ocupaban justamente las horas en las que se iban a realizar las pruebas de diagnóstico. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en algunos centros se paralizaron las pruebas de diagnóstico, en algunos centros que estaban más ideologizados a lo mejor, que habían hecho más trabajo de asambleas de centro, etc. En algunos centros no se hicieron, y no se hicieron porque no, no había profesores que las hicieran porque estaban en su derecho a huelga, pero, por ejemplo, en mi centro, lo que ocurrió fue que se nos, se nos prohibió nuestro derecho a huelga. directamente, la directora de nuestro centro, después supimos que había habido presiones desde la inspección, para que las direcciones de los centros nos, nos presionaran para que no hiciéramos esa huelga, ¿no? Entonces, nosotros directamente, y además que yo fui una de las afectadas, la directora, primero nos dijo que no, que esa huelga no estaba, no estaba aceptada, nosotras, pues, otra compañera y yo, sobre todo, pues, le pasamos la convocatoria, que estaba en fecha y forma, según diferentes sindicatos, que eran los que habían convocado, y aún así, pues, ella puso varios anuncios, cartelitos en la sala de profesores, y diciendo que esa huelga no estaba, no era legal. De modo que nosotros, el lunes a primera hora, nos encontramos con que la, la directora nos dijo que, si hacíamos huelga, nos ponía una facta específica, de lo cual podía ser motivo de expediente, sancionado. Por lo tanto, nosotros no fuimos a clase. ¿Por qué? Que no fuimos a clase, porque, bueno, no lo había dicho nuestra superior, ¿no? Y, luego, fuimos a clase, no hicimos la huelga, pero con, a ver, con un poquito de malintención, en el sentido de que, eh, nosotros fuimos a clase, no hicimos huelga, y, después, el hecho se denunció. Y hay una sentencia, ahora mismo, a nuestro favor, que se vulneró gravemente, nuestro derecho a huelga, etc. Ahora mismo, tenemos la sentencia a nuestro favor, ya han salido el juicio, etc., y se nos ha dado la razón, pero la realidad, es que, la dirección del centro, no ha sido sancionada. De ninguna manera. El juez nos ha dado la razón, ha dicho que, efectivamente, se vulneró nuestro derecho a huelga, que se vulneró, uno de los derechos fundamentales, de la Constitución, ¿no? Un derecho, además, que está especialmente protegido, en la Constitución, por nuestro pasado. y, bueno, que sí, que según el otro derecho, pero, no hay sanción a la dirección. Yo estaba pensando, si te anunce que no, pero tú sabes que sí, y no vas, que no no puedo hacer nada. Mucho de ti, por la parte también justificada, y por la parte también, por qué se han tratado justificado. Claro, claro, por eso lo hicimos, en realidad, ¿no? Si hubiéramos desobedecido, en ese momento, pues, luego se habría, todo se habría solucionado, porque esa desobediencia, como estábamos en nuestro derecho, pues ahí no habría pasado nada. El hecho de que nosotros fuimos a clase, y obedecimos, fue luego lo que nos dio pie a poder denunciar. Y aquí hubiera una sentencia ya a nuestro favor. Por eso digo lo de las malintencias, entre comillas, ¿no? Porque, porque, bueno, al menos, pues, esa sentencia sí que le dimos publicidad, desde la marea y tal, ¿no? Porque, y bueno, eso demuestra que ahí hubo presiones, desde la inspección, desde la Junta de Andalucía, para que se estorbara esa huelga lo máximo posible, para que se realizara las pruebas de diagnóstico. Unas pruebas que son supuestamente objetivas, que ya sabemos que eso no es real. Porque no somos todos iguales, y nuestras alumnas y los alumnos no son iguales, no es igual el contexto socioeconómico, ni cultural, ni personal, ni nada de eso, ¿no? Entonces, es aberrante que todo, todo nuestro alumno y nuestra alumna tenga que hacer los mismos ejercicios, las mismas pruebas, que tengan que quedarse sentados, y no puedan salir, que, y que a todos se nos intente medir, pues, lo mismo a hacer, ¿no? ¿Y no se puede reclamar una sanción? Bueno, ahora estamos en el proceso de, ella tiene ahora la posibilidad, bueno, la administración tiene la posibilidad de la, de apelar. Estamos en ello todavía, todavía, no sabemos si, si estamos en el proceso, no sabemos si ella ha pelado o no ha pelado, y, y ya veremos a ver qué ocurre. Pero la realidad es que sí, cuando, a veces pensamos que las huelgas no sirven para nada, pero bueno, a veces sí pican y hacen un poco de daño, ¿no? Un procedente también. Un procedente también, ¿no? Claro, un procedente fantástico también, ¿no? Y el hecho de que haya molestado tanto, bueno, pues, quiere decir que igual... Un poco de victoria, ¿no? Sí, una mini victoria, a ver en qué queda, ¿no? Pero... Sí, que sí. La prueba de los chicos, es como el coeficiente intelectual, como la prueba que hacía el coeficiente intelectual, o sea, yo que recuerdo que en mi colegio se hacía una prueba que, pues, se evaluaba, ¿no? Como tú, a lo mejor, pues, el papel, un proceso, ¿no? No sé, no sé si se asemeja a eso, o... Todo eso viene de la... También lo habían hecho en nuestro colegio, cuando era el... Yo sí recuerdo, tal vez que también, en el cuadernillo, allá. Sí, pero la diferencia, al menos que yo recuerde, cuando yo lo hacía, se suponía que tenía una finalidad de orientación, ¿no? Y, y hoy en día, esto viene un poco por lo del informe PISA, que no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Yo traía, pues, si queréis, hay un poco de documentación, yo la traigo por ahí. Eh... Lo del informe PISA, viene de la OCDE, ¿no? La OCDE, está clarísimo lo que es, y ella misma no lo... no lo... no lo... no lo... en el segundo día, ¿vale? ¿Puedo? Sí, claro. Una pregunta así, torta. Yo no sé, en lo de las... ¿Para cuál es la estadística? ¿O para qué? No sé si... se estaban haciendo en secundaria, se estaban haciendo en segundo... en segundo de la ESO. Y en primaria... ¿Ha cambiado? No sé, la verdad, en dos cursos de primaria. ¿En segundo? ¿En segundo? Se están usando las voces y no... Luego, otra cosa que también es verdad, que los que tenéis hijos o hijas, cuando esto de las pruebas de diagnóstico, las pruebas de escala, empezamos a intentar moverlo un poco, aunque supuestamente nosotros estamos obligados a hacerlas, los padres, aunque la Junta siempre te va a buscar las cosquillas, pero se redactó incluso un documento de manera que los padres pudiesen... exentar al hijo de que tuviese que ir a hacer la prueba. Nos siguieron buscando las cosquillas y dijo, bueno, pues simplemente, si no importa, no llevéis ese día al niño al colegio, si le ponéis una falta, explica a mi niño, está mal o lo que sea. Porque es verdad, que se intentó hacer legalmente, pero yo insistía en que no, en que un padre no podía negarse. Bueno, mi hijo me voy a negar, yo como padre, a que mi hijo haga una prueba, ¿no? Sí, pero hubo muchas presiones... Sí, también a padres, porque yo creo que ha sido la lucha en la que más se han unido los padres, sobre todo dependiendo un poco de los centros. En Cádiz, por ejemplo, los padres tuvieron muchísimo peso en cuanto a las pruebas de diagnóstico. Bueno, como sabéis también, la presión sobre los padres y la madre estaba ahí también, incluso la marea de baleares, ¿no? Claro. Cuando hubo una amenaza seria por parte del gobierno, según la cual, si los padres y las madres no llevaban a su hijo al alcohol en los días de huelga, amenazaron incluso con quitarle la judía o multaña, ¿vale? Entonces... Esa es la realidad con la que estamos trabajando. Es que... Esa es la administración. Bueno, os enseño un poco, ¿no? No, no. Es de la OCDE un poco para que veáis... O no, ¿no? Bueno, es simplemente para que veáis un poco de dónde viene la manía por las pruebas objetivas, ¿no? De entrada... De entrada nos lo venden como algo positivo, ¿no? Como algo que me diría exactamente cuáles podrían ser las necesidades de un sistema educativo concreto, etc. De hecho, lo de las pruebas objetivas ha sido una de las principales... uno de los principales caballos de batalla de la ONCE, ¿no? Pero... El problema es que ¿de dónde viene eso, no? Las pruebas objetivas vienen de la OCDE que es la... Organización para el Comercio y el Desarrollo. Es decir, tienen un marcadísimo y clarísimo carácter... No sale, ¿no? Bueno, eso está por ahí, si queréis, como lo tengo en el pendrive que le interese. Y tú te la has grabado, ¿no? Sí. Que le interese, ¿no? Pues el caso es que tiene un marcadísimo carácter mercantilista, tiene un marcadísimo carácter de competencia y de crear más que personas, más o menos libres, críticas, que se expone que de alguna manera es nuestro objetivo, ¿no? Crear trabajadores y trabajadoras más o menos cualificados para las necesidades del sistema. Cuando hablamos del sistema, pues hablamos con las necesidades de las grandes empresas y las grandes corporaciones, que en realidad se trata de eso, ¿no? PISA, lo que intenta medir, son las capacidades para, sabiendo, entre formillas, lo menos posible, poder resolver problemas cotidianos que en nuestros problemas nacionales se pueden encontrar en el trabajo, básicamente. Entonces queda clarísimo que no cabe en ningún momento no cabe la diversidad porque son las mismas pruebas para todo el mundo, no cabe la... tener en cuenta el contexto, evidentemente, y no cabe el pensamiento crítico o la creatividad, etcétera, etcétera. Realmente no es esa intención. Y si miráis el PDFs, está clarísimo y tampoco intentan esconderse. ¿Qué es eso? Y eso ha sido la motivación, por ejemplo, de la última reforma del anuncio de la ley, ¿no? Bueno, sí que tú si quieres, por lo menos... De dos modos también, si ya da curiosidad, en el blog también aparece recogido una de las cartas que se le envió a la Junta, ¿no? Diciendo, bueno, que por qué las pruebas de diagnóstico, sobre todo, claro, achacándoles mucho que supuestamente desde aquí se critica mucho al ONCE cuando hay parte que ya estaba de antes de todas estas pruebas objetivas. Entonces, se le hizo un escrito y la Junta fue respondiendo. Entonces, hay como la respuesta de la Junta y nuestra contrarrespuesta, ¿no? La verdad es que está punto por punto se ve todo el tema este en el blog. Sí, lo que me acuerdo, esta mañana nos está mirando y no se está tan indicando. Por ahí estáis, ¿verdad? Sí. Lo digo porque ahí aparece reflejado eso, ¿no? El cómo nosotros nos podemos negar, los PAES tampoco se pueden negar, lo de que son dos horas los nenes sentaditos en la silla, ¿no? Y se le parece bastante, bastante bien. Y cómo se asemejan a las pruebas estas que quiere introducir al ONCE. Y luego, otra cosa importante, el AGA-EVE, sobre todo, o sea, perdón, de las pruebas ya no te digo, que es una agencia externa, que el AGA-EVE, aparte de que nos cuesta un guirar, bueno, así, dos batillos simplemente, por ejemplo, nada más que de 2009 a 2012 nos costó 20 millones de euros, el presupuesto para 2003 era de cuatro millones de euros, una agencia externa, que según la funda dice, bueno, no es una agencia externa, bueno, sí, sí, una agencia externa, porque los que están trabajando haciendo estas pruebas para los alumnos, para el alumno y para las alumnas, no son profesores y maestros funcionarios, son agentes elegidas a dedo, a eso también hay que señalarlo, a todos, ¿no? Bueno, y yo voy a acabar simplemente con el observatorio, que sería una de las herramientas que utilizamos en Marea Verde, a la que también siempre intentamos abrir mucho a las familias, a los padres, porque el observatorio es simplemente una dirección de correo que se facilita, ¿no?, para que se denuncien todos aquellos casos de recorte o vulneración de ciertos derechos que veamos en los colegios, en los institutos, en el observatorio, que eso sí que lo podríamos intentar... Sí, ahí, si vamos bajando, ¿vale?, vemos cómo... Sí, porque la Carta de Democracia lo va a explicar toda hora, pero si sigues bajando un poquillo, ¿vale?, en el observatorio vemos, por ejemplo, cómo se han reducido las ayudas a las aulas matinales, es decir, que la Marea Verde ya no es solamente la hora de docencia, sino que es que las aulas matinales son importantes para aquellos padres o madres que trabajan y tienen que dejar a los alumnos en el colegio, ¿no? También cómo se han reducido las becas y las ayudas en las escuelas públicas, también el centro en los que es evidente que faltan profesores, se ven las escalas en cómo ha aumentado el número de alumnales, el cambio ha bajado en el número de profesores, por tanto, la ratio es obvio que aumenta, los recortes también, por ejemplo, en los conservatorios, todo lo que sea artístico, es verdad que, por eso decimos lo de que la 11 en parte ya está aquí, porque los observatorios, hoy por hoy, todavía no es la 11 y en los conservatorios también faltan ya plazas, o sea, no hay cabida para todo lo que sea artístico. Recortes, por ejemplo, en las aulas datal, ¿no? que son las aulas de adaptación lingüística, hasta ahora, antes de que hubiese estos recortes, ya de por sí, los profesores, los maestros, los profesores de estatal, eran menos de los necesarios, ¿vale? porque yo he tenido alumnos, a lo primero de la mente en clase, yo decía, es que necesito que este alumno tenga un atal aquí con él más tiempo, porque es imposible, o sea, la persona que pueda sumergir en nuestro idioma, bueno, si antes ya había poco, ya después de los recortes, es bestial, ¿no? la diferencia. Luego también, otro alumno muy perjudicado de todos estos recortes, son los alumnos con necesidad educativa especial. Claro, ahí el recorte, es tremendo, todo el tema de EPT, por ejemplo, como van desapareciendo, orientadores, que a lo mejor es un solo orientador para varios colegios, ¿no? Es lo que comentábamos antes, ¿no? Con unas pruebas objetivas, no pueden medir a todo el mundo igual, aparte de las circunstancias sociopolíticas, socioeconómicas, que luego también cada uno tiene sus variantes, independientemente de lo que hemos comentado antes del TDAH, que a mí también me parece un poco a veces como ponemos una etiqueta, ¿no? Y este alumno, como me da problemas, se lo manda al PT, ¿no? No es eso, pero sí que necesitamos cierta ayuda, ¿sabes? Yo la quiero, además, quiero mi ayuda dentro de mi aula, es lo que a mí me gusta, y aún no quiero sacarme a alumnos fuera, quiero que me ayuden a trabajar con todos los alumnos, con los recortes, es verdad que es difícil, y luego otra cosa, que también a veces se nos ha achacado un poco a la marea verde, de repente, surgí de repente, ¿no? Antes de que recortes, sí, sí, antes de que recortes, y yo la LOE y la LEA tampoco me gustan, eso también te lo voy a dejarlo claro, que no sabéis que voy contra el ONCE, que tampoco me gusta lo que hay, ¿no? Pero claro, si antes estábamos mal, es verdad que ahora parece como que estamos aún peor. Entonces, bueno, el observatorio, la verdad es que está bien si os podéis echarle un vistacillo, y sobre todo, bueno, pues si tenéis hijos, hermanos, lo que sea, que estén en el centro, y conocéis recortes, la verdad es que esa información nos viene estupendamente, porque siempre hay que estar como desmintiendo todo lo que la Junta o el Estado diga, ¿no? Me dejo a leer el partido o el sitio, ¿no? Entonces siempre es como, no, no hay recortes, ¿no? Mira, pues toma, aquí reflejado, ¿no? Cómo faltan profesores, ¿vale? Y bueno, básicamente, pues listo, ya te dejo aquí lo mismo. Sí. Bueno, pues yo termino la ronda esta de hablar nosotras sin parar, para que podamos empezar a discutir, si queréis, y bueno, hablando un poco de hacia dónde vamos, ¿no? Está claro que, es verdad que, es verdad que, antes no podemos decir, es verdad que se ha usado un poco la manera, antes no podemos decir que la educación que teníamos, la educación pública que teníamos fuera perfecta. Evidentemente no. Pero ante el anuncio, por ejemplo, de la LOMCE, ¿no? Pues ya sé que, ha empezado la movilización, porque, todo va siempre a peor, ¿no? Os leo literalmente lo que pone en la LOMCE, en Exposición de Motivos. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir, con éxito, en el ámbito del panorama internacional, y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Los desafíos, no. Ah, perdón. Una de las cosas importantes que dice, el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es lo que decíamos antes de las pruebas objetivas, supuestamente objetivas. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo, supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico, y por un futuro. Mejor. ¿Vale? Está claro. La verdad es que no se esconden. Y está claro... ¿Qué es lo que hay ahora? Claro, claro. Es la primera que yo no acoge, ¿no? Es la primera que yo no acoge, ¿no? Entonces, realmente, eso es a lo que vamos. Bueno, ya sabéis que el alonso ha empezado ya, pues, es a lo que vamos. Antes ponía, ponía, en el primer borrador, ponía la educación, ese motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de propiedad de un país. ¿De acuerdo? Que ni siquiera estamos hablando del viejo ascensor socialista, que podría ser la educación, ¿no? Que sobre eso también hay mucho que hablar, ¿no? Sobre si la educación reglada puede servir un poco de ascensor social para clases, a lo mejor, más desfavorecidas, que puedan un poco acelerar, ¿no? Al margen de que eso no pudiera parecer mejor o peor, o como... Ya ni siquiera estamos hablando del viejo ascensor social, no estamos hablando directamente de formar trabajadores para un estado competitivo. Y, básicamente, pues, está ahí y no se esconden. Y creo que eso es tan, tan flagrante que creo que eso es uno de los motivos que ha movido también a mucha gente a decir, bueno, realmente hay que hacer algo. Porque ya es que ni siquiera intentan disimular, ¿no? Entonces, pues, bueno. ¿A dónde vamos, no? Pues vamos un poco a... Yo he puesto como puntos calientes, ¿no? De la 11. Por una parte, yo creo que vamos hacia el abaratamiento de los costes de la educación pública, claramente. Lo que ha dicho la Cospi de contratar simplemente a menos profesores y profesoras, pues, bueno, pues, es un abaratamiento de algo que normalmente no es tan importante para ellos, ¿no? Eh... No se cubren jubilaciones, se reducen los salarios, eh... Cuando un profesor o una profesora está de baja, los primeros días se le descuenta el dinero, bueno, se ha aumentado horas de trabajo, se ha... se ha bajado el salario, bueno, ya os puedo saber. Se ha aumentado el IVA del material escolar, que antes estaba en un 4%, pues, ahora, nuestro alumnado paga un 21% del material escolar, que no está mal, del 4 a 21. Y bueno, a la vez, menos profes y menos profas, pues, hay más alumnos por clase, con lo cual, puedes dedicarte menos a tu alumnado. El segundo punto caliente de la ONCE es poner trabas. Ya no solo... Poner trabas al acceso a la educación. Poner trabas. ¿Cómo? Pues, bueno, supongo que sabéis que simplemente se van a poner una serie de reválidas. Sí. Nos han vendido que se acaba la selectividad. Bueno, sí, se acaba la selectividad porque van a poner reválidas. Entonces, va a haber reválidas en primaria, que no van a tener una finalidad de cortar el acceso, pero sí van a tener una finalidad de establecer ranking. Y va a haber dos reválidas en los institutos. Una en cuarto de la ESO y otra en segundo de bachillerato. La reválida de cuarto de la ESO puede cerrar el acceso al título al alumnado que no la apruebe. Quiere decir que nuestro alumnado puede haber estado cuatro años en la secundaria, más o menos, sacando para adelante como ha podido sus cursos y en un examen perder el derecho al título. Directamente. ¿Puede volver a hacer la reválida? Sí. Puede volver a hacer la reválida. Pero, claro, ahí se da un punto que todavía quedan partes de la ley que no están concretadas, ¿de acuerdo? Que serían las partes que tendrían que concretar la administración regional, en nuestro caso la Junta de Andalucía, pero que todavía no la ha hecho. La ley lo que se dice es que se podrá repetir la reválida, pero si el alumno o la alumna ha aprobado cuarto de la ESO, no está claro que pueda repetir. Entonces, estamos hablando de un alumno que va a estar un año posiblemente sin poder repetir y que tenga que presentarse a la reválida de nuevo un año después. Bueno, parece que estamos abriendo la... No solo, parece que estamos abriendo también el camino a academias privadas. Que es, por ejemplo, lo que pasa en Grecia hoy en día. Parece... No está claro, ¿eh? Porque eso está por concretar, pero parece que estamos abriendo ese camino. Tampoco está claro la ley, porque no hay un proyecto económico. ¿De acuerdo? Sí está claro... Sí está claro que esa reválida la van a elaborar en... No sé cómo dice exactamente, pero son empresas externas. ¿Empresas? Sí. Parece que abrimos... Abrimos la veda también para que, casualmente, nuestro ministro de Educación procede de la empresa privada de evaluación y... Entonces, parece que abrimos el camino también a que sean empresas privadas las que elaboren esas pruebas por un módico precio, supongo. Y que seamos luego el personal que ya hay en la administración los que corrijamos. Se ha dicho que, posiblemente, los profesores y las profesores corregiremos pruebas que no sean... Revalidas que no sean de nuestros centros. O que corrijamos a ciegas o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno. Posiblemente sea más trabajo para nosotros, bueno. Pero, posiblemente, también... También sea modelo agave. Es decir, una agencia externa con esto de externa nos van a vender que va a ser, por lo tanto, objetiva y igualitaria para todos. Por lo cual, sabemos que también es mentira, pero, como dice la cumple, siempre tenemos que estar desmintiendo la propaganda. Entonces, posiblemente, va a ser eso. Agencias externas que van a cobrar un pastón por hacer un examen y elaborar un examen que luego tendremos que corregir nosotros. Y nosotras seremos, pues, las que tendremos que decidir quién tiene... quién tiene título y quién no tiene título. Eso nos pone, de nuevo, en ese... Bueno, en esa tesitura, ¿no? No, no, no. 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 no pasa nada. Pero sí puede pasar en el sentido de que al menos sí te asustan al respecto. En el momento en que te asustan, pues ya no puedes pedir que vayamos todos a una. También nosotros ponemos 10, ¿no? Y a nosotros otros procesadores no lo hacen. Esa es nuestra discusión, la verdad. Eso sí lo estamos planteando. ¿Cómo imparte justicia? ¿No sé si puedo imparte justicia con mi grupito que tengo aquí? Sí, ya, ya. ¿No le ha ido a hablar de chino? En primaria no hay términos de revalidas, ¿no? En primaria hay revalidas, pero no tienen carácter de cerrarte el ciclo. Son solamente creación de reiki. Que ya no estaría mal, ¿no? Pero ya de por sí se suponen ya que no hay que creer a la edad mexicana. Además, la ley especifica claramente que sí se pueden establecer listados de centros y que según, eso sí lo dice claramente la ley, según los resultados obtenidos por los centros, así podrá ser la dotación económica que ese centro reciba. Eso en Madrid ya hace tiempo ya que sí, se han ido a la edad mexicana. Pues eso está claramente la ley ya establecido. Madrid siempre es laboratorio. Sí, por favor, pues intenta escuchar. Y ha pasado una cosa muy curiosa, que en el fondo es lo que ellos están esperando de los colegios, que son digamos afines a la administración, como hablando de colegios muy chungos, del opus, de gente, ¿sabes? A esa gente se les proporcionan los exámenes para que queden en todo lo alto y una manera de intentar descrituar a la educación pública. Claro, yo creo que a los que los públicos tengan al mismo, o sea, es pasear adelante hasta que se cubren esta unidad y aquí lo han sido igual. O sea, si tú lo que quieres dinero, pues pasear, ¿no? Claro, y traemos la gran pantomima, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, que... Claro, que realmente... Hay un ejemplo muy significativo también a raíz de lo que estoy hablando, que es un colegio público que hay en Madrid, un colegio referente, ¿no? Desde que al principio, los primeros años que se hizo esta prueba, el sexto, pues los profesores dijeron que tal, eso se decide todo el colegio. Entonces no se hizo y se le explicaba al inspector porque no se hacía, ¿no? Dos años después dijeron que no podía ser, que había que hacerla tal. Entonces todos se pusieron malos, ese día no vino nadie al sexto, ¿no? Entonces, al año siguiente fueron a traición. Fueron los lectores a traición, a sacar el examen, sacaron a los profesores del aula, ¿no? Y hicieron el examen. Y los chavales lo hicieron bien, ¿no? Y os hacía como, ¿por qué no queréis que esto sea de la ciudad? Y dices, pues nosotros como profesores no queramos que el contexto educativo, los padres, los alumnos, hemos decidido que esto no es un vale como que nos sirva y que no se hace, ¿no? Pero aún así lo buscan, lo buscan. Pero no me insisto. Fueron y sacaron al profesor del aula, que de hecho ahora, claro, ahora están viendo si eso realmente es legal o no puedes sacar al profesor del aula y meter ahí un tío que encima lo que estáis diciendo es que es una expresión externa, ahora que no saben qué pasa, ¿no? ¿O será que hay si hay una presentación en el turno o que hay que entender eso? A mí me parece bien que hable. Bueno, sí, a mí también. No, sí, o sí, yo sí. Entonces no vas a ir en el turno, ¿no? ¿Vale? Al saber todo, ¿qué estrategias tenemos? Bueno, eso es la pregunta. No tenemos turno de plato. Claro, es el activismo un poco del que estábamos hablando antes, ¿no? Primero hemos manifestado siempre estar en contra del alonce. Se han pensado estrategias de resistencia al alonce. Y eso es contra, 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 bien, a favor. Ah, claro, es la última parte, ¿eh? Ah, claro. O sea, no a favor del calo. Claro, la idea es que, bueno, la María Verde nace un poco en contra, efectivamente, pero la verdad es que se transforma y evoluciona hacia, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Entonces, pues de entrada hemos tenido ya una… tuvimos un encuentro en Marina Leda, en el que empezamos a trazar qué educación queríamos. Luego este verano ha sido un segundo encuentro en un pueblecito de Galicia, que no recuerdo el nombre. En un pueblecito de Galicia y ahora los compañeros que iban a venir precisamente hoy no están aquí porque están en un encuentro en Madrid, en la Prosper, pues haciendo un poco eso de, bueno, pues qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Se proponen, hay mucha documentación, todo eso está en el blog, si les interesa, se proponen muchas cosas, ¿no? Se proponen desde una, pues defensa de los derechos laborales también, de los profesionales como trabajadores que somos, hasta una nueva ley de educación que contenga otro tipo de valores, con lo que eso, bueno, todavía se tiene que ver. Se está trabajando en eso, porque eso no es tan fácil. Se está trabajando en una serie de documentos que proponga eso, ¿no? Se propone que desaparezcan los conciertos de la educación religiosa, que la educación sea 100% pública y 100% laica. Se propone terminar con los libros de texto. A raíz de eso, pues este año, por ejemplo, se han recibido en los centros una circular de inspección también, por ejemplo, lo digo para que veáis un poco los problemas que se están teniendo, ¿no? Se ha recibido una circular desde la inspección de Sevilla diciendo que a partir de ahora cada profesor o cada profesora que quiera utilizar un material que no sea un libro de texto debe enviar ese material a Sevilla para que sea validado y que, entonces, pues que Sevilla dé un poco el permiso para que se pueda utilizar ese material en el aula. Afortunadamente, la parte buena esa de que a nadie le importe esto mucho, que no se ha hecho mucho caso, ¿no? Que es decir, por eso, un poco lo de aprovechar las lagunas esas de, bueno, a casi nadie le termine importando esto, entonces siempre uno puede encontrar espacios de libertad en esa indiferencia, ¿no? Pero bueno, desde la administración siempre se ponen problemas. Y luego, evidentemente, se están trazando una forma, también hablando ya directamente de metodología, ¿no? Pues se está proponiendo una metodología que no sea autoritaria, una, pero bueno, supongo que eso había hablado vosotros ya mucho, ¿no? Entonces hay muchísimo material ahí en el blog, ¿no? De terminar con eso que la metodología de, pues la metodología memorística, la metodología de evaluar por un examen, cosas muy... No tiene capaces, pero a lo aporte... ¿Cómo, cómo? Que le dice, ¿cómo está hablando de lo malo? Que no sea así, que no sea así, sino que... ¿Qué queremos? Trabajo por proyecto. No vale, claro, sí, pero supongo, es que yo creo que eso había hablado ya de... Se propone, por ejemplo, el trabajo por proyecto, se propone el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje con cierto bueno con ciertos matices porque la comunidad de aprendizaje ahora mismo si está pasando que la junta está ahí metiendo un poco más y se trabaja desde eso desde una desde metodología asamblearia en las clases por ejemplo en las aulas en el que el alumnado pueda decidir qué quiere aprender y cómo quiere aprenderlo es un primario a veces más fácil que la secundaria porque en secundaria vamos hacemos una hora y volvemos pero bueno pues desde asamblea desde proyectos desde que todo no es fácil pero bueno que todos los profesores de un centro los pongamos de acuerdo con trabajar por ejemplo en proyectos concretos comunidades en eso de lo que estamos trabajando ahora para elaborar una serie de documentación lo que existe ahora ya ha sido elaborado una serie de libros de texto libres que la mayoría ya lo ha hecho en muchas asignaturas que ahora mismo siguen los decretos marcados por la ley lógicamente no pero como un primer paso urgente para que se puedan utilizar esos materiales y no le cueste nada a nadie y todo lo demás pues más o menos está trabajando estudiamos las próximas elecciones para ponerla práctica bueno ahí hay diversidad de dentro de la marea la verdad feliz feliz sí bueno yo yo quería agradecer vuestra actitud y vuestra actitud y vuestra actitud y vuestra actitud de que llegué en los mundiales ¿ah sí? sí bueno yo me preguntaba un poco en... ya sabemos cómo la limitación del sistema y en fin una serie de historias entonces a la velocidad a la que va el cambio como ya no como docente sino como padre ya no como profesores ¿qué pensáis de las no escuelas? ¿sabes? no meterlo en un sitio que sabemos que conozcan la paella pues la verdad es que esta mañana venimos en el coche y hemos hablado mucho sobre eso la verdad yo esto no te voy a hablar como María Verde porque yo nunca he estado... este punto... esta pregunta tal cual o sea como... o sea lo que yo... yo se apuesto por la escuela y... yo que sé el tema de la socialización me parece muy muy importante yo te voy a poner un ejemplo ya muy personal ¿vale? porque voy a salir un poco de... yo tengo una hermana con síndrome de edad y bueno primero en un barrio... bueno un barrio... peculiar vamos a decirlo ¿no? y bueno nos metimos en el colegio público mejor, peor... yo no lo sé pero... mi madre iba por el barrio y ya no era el niño con síndrome de edad era José que estaba conmigo en mi clase... entonces yo sí que apuesto mucho por la clase, por el grupo la verdad que lo del grupo también tiene ese matín un poco negativo ¿no? es como la manada ¿no? es como... que ya no está el individuo puede ser... pero yo personalmente... yo sí apuesto por el aula... claro que hay muchísimas cosas que mejorar... sobre todo desde dentro... que lo que veníamos hablando hoy en el coche como... que a veces los muchachos lo pienso y digo... todo esto está muy bien ¿no? pero luego... llevarlo al aula es complicado... pero así todo yo personalmente... yo sigo apostando por el aula... yo sigo... y también veníamos diciendo un poco ¿no? como... la escuela como socialización... la escuela también como espacio en el que... nuestro hijo o nuestras hijas ¿no? se puede encontrar con una diversidad y con una variedad... eh... que no encontrarían pues en un espacio más pequeño ¿no? y... y a mí también me parece importante... eh... yo tengo muchos problemas con el tema de... bueno de que en realidad estamos trabajando como he dicho ¿no? una escuela estatal... eh... a veces lo estatal... se come más a lo público... en fin... que todo eso... habría mucho que hablar ¿no? pero... a mí sí me parece importante por... por el tema de la socialización... por el tema de la diversidad... de que nuestros hijos y nuestras hijas se encuentren con gente de todo tipo... ya no sólo eh... como compañeros y compañeras sino también de maestros... de profes ¿no? siempre... y bueno y luego hace poco teníamos una charla también de... estábamos hablando de pedagogía libertaria... en otro espacio de... de activismo ¿no? y... y bueno y un compañero... decía que... este compañero era anarquista... y estudió en... lo digo es decir... con locura austila... jajaja... y entonces de alguna manera él eh... daba las gracias entre comillas a su cole... ¿eh? fijaos que puede parecer una contradicción ¿no? pero en ese momento él sí decía... que en ese momento el colegio... le había dado una alternativa a su espacio familiar... que era un espacio familiar muy religioso y muy represivo... y que... que bueno que a lo mejor en los... un colegio de curas no es el mejor sitio ¿no? pero también... no podemos olvidar muchas veces... eh... eh... como alternativa a la escuela... ponemos la familia... a mí me parece que como alternativa a la escuela... la comunidad es muy interesante... pero la realidad... muchas veces... también lo hemos hablado muchas veces... que... hoy en día en nuestra sociedad... la comunidad como tal... existe muy difícilmente... o no existe tanto ¿no? y cuando hablamos de comunidad... hablamos más de familia nuclear... realmente desde algunos espacios podemos entender que... la familia nuclear también puede ser un espacio... de represión a lo mejor ¿no? y de... y siempre está... para... opinión personal eh... absolutamente personal... la escuela también te puede brindar otro modelo... de relación... otro modelo de comportamiento... y... abrirte... el... el espacio... que no sea solamente la familia nuclear... la familia nuclear... si el niño o la niña tiene... la suerte de tener... de nacer una familia nuclear... ¿no? como papá... mamá... el perrito... el hermano y yo... pues... si tiene la suerte de amenación... una familia... que lo vayan... a educar... con libertad... con autonomía... etcétera... pues es fantástico ¿no? pues si no tiene esa suerte... realmente la escuela se puede servir... creo ¿eh? como espacio de... de otros modelos... de socialización... de socialización... y de libertad... y a veces creo que la autonomía de... de... de los niños y de las niñas... tiene que pasar también por... escapar de papá y de mamá... todo el rato... opinión personal... súper personal ¿eh? que no me marea... opinión del primer estado ¿no? yo soy de esa opinión pero... jajaja... la realidad... la... yo en el momento que... me sorprendió... porque... bueno... se habla siempre del miedo... al director... a la directora... ¿sabes? como la intención... ¿no? como sorprendente ¿sabes? y me sorprende que no... contamos ya con este tercer esquema ¿sabes? que... pero... sí... bueno... pero... que me sorprende... porque... entonces... entonces... ya sabes... repite ese mismo discurso ¿sabes? porque no puedo... porque tengo mucha... mucho impedimento... y demás... entonces... no sé... que hemos visto ya... que la ley no nos para... ¿sabes? que la ley no existe... como el todo... entonces... no sé... una... 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 otra... una... otra... 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 no me malenticen pero igual antes estaba con la educación con un alfiler es romper la particularidad que nos centramos en la formación y todos y todas sabemos que la aplicación en realidad es que como usted está apareciendo el comienzo que luego tiene pero ya una fusión o sea que eso es el poder nosotros como no me puede bueno bueno te dirás razón eso es lo primero ya un punto por ejemplo que es un compromiso democrático lo que trae es que el consejo escolar pierda fuerza si es simplemente un órgano consultivo y ya no un órgano que tenga capacidad de decisión por ejemplo hay una carta que es un compromiso democrático para que lo firmen bueno para que el claustro por ejemplo se oponga a esa idea de que el consejo escolar pierda el poder de decisión es verdad que se intenta pues también que es verdad que no lo debemos muy corto cierto pero bueno tú si quieres explicar un poco más esto no pero por ejemplo te doy la razón sobre todo porque a veces tampoco sabemos tenemos miedo aunque tampoco sabemos exactamente en qué se va a traducir es decir me voy a ir a la calle porque te voy a decir una cosa hombre yo sinceramente yo tampoco me quiero ir a la calle soy cobardes la verdad no me quiero ir porque ya me he ido varias veces entonces bueno pero por ejemplo antes estábamos con las pruebas de diagnóstico ¿no? yo soy interina y yo el 4502 lo puedo repetir mil veces al día porque es una cifra que lleva aquí entonces yo tengo una compañía también interina el año pasado hace dos cursos me acuerdo no el curso pasado dos le tocó corregir las pruebas de diagnóstico su grupo tenía que hacerlas perdón entonces bueno no sé hasta qué punto ella también lo repitió mucho porque no lo repetimos y sus alumnos y sus alumnas cuando llegaron al examen lo que le respondieron si no el 90% de la clase el 95% era 4502 todas las preguntas le respondieron 4502 entonces claro estuvo muy bien además fue un subidón porque claro ahora con los guas hasta el momento y damos ¡oh tía! eres la mejor claro hasta que la que le cayó lo que hablábamos antes yo cuando ella contó las represales digo yo ¿en qué mundo estamos en qué momento estamos viviendo? de la directora a puerta cerrada hasta que esta fue más lista y puso desconectó el móvil y está todo grabado ¿no? porque fue una acusación iba como muy muy directo hacia ella ¿no? pero es verdad que estábamos muy asustados entonces esta muchacha pues oye y más siendo interino que somos totalmente prescindible y la verdad es que luego no le pasa nada es decir que a veces también tenemos miedo y tampoco sabemos qué nos pueden hacer es verdad que yo creo que cada vez hay que ir un paso más ahí sí te doy la razón vaya yo soy la primera que a veces también digo uy no sé luego también por ejemplo esto lo hemos comentado muchas veces ¿no? lo de la hacer de tu clase algo totalmente instinto tiene varios inconvenientes o sea tiene cosas bueno algún inconveniente es lo que yo veo es que hay alumnos que cuando tú te vas de la clase la sensación que ella se le queda es como pues me toca la profe hippie ¿no? que ha venido aquí ella tiene su mundo entonces es verdad que a veces cuesta un poco que no le parece mal no le parece estupendo de tan distintos modelos ¿no? porque es lo que ha dicho ella de la pública tampoco es tan mal que tenga un profesor un facha bueno y que vean que oye que eso hay también en la calle que tu jefe va a ser así tampoco lo veo no me gustaría que a mí me tocara ni a mi hijo pero oye que existe pues súfrelo y intenta pelear contra ello ¿no? pero es verdad que a veces también si el ácido totalmente distinto también cuesta un poco porque a ellos también como que está bien porque le rompen los esquemas que yo yo si tú que aprendí o bien y yo le he roto los esquemas yo he ido a mi casa contenta ¿no? pero es verdad que claro como yo he roto los esquemas yo he ido a mi casa pero un muchacho tendrá que digerirlo entonces también a veces da un poquillo de respeto no sé pero hay que tener la razón sí bueno aquí nos paramos aquí yo lo que hago es es con la familia y con los alumnos sensibilizando sobre todo lo que está pasando y si es así ¿cuál es la respuesta? porque en realidad es un movimiento social como todos los que están sobre y es muy muy difícil mover la ciudadanía que no haya miedo ¿sabes? y enfrentarte a eso es como un poco un derrotador que no me está saliendo ¿no? pero ¿cómo hacéis un poco como para que sigáis la lucha ahí con ganas? así no va pues claro yo me voy a matar el último ¿sabes? me voy a matar el último bueno eso es complicado ¿vale? no siempre no siempre eso es totalmente fácil depende además del centro en el que esté como ha dicho ya el compañero yo por ejemplo estoy en los mananteles y es muy difícil contar con en ciertos contextos socioculturales es muy difícil contar con la familia porque de entrada no va a ir a verte porque de entrada va a tener muchos precios contra ti etcétera ¿no? entonces eso es complicado ¿no? se intentan en la marea se están intentando entre otras muchas cosas establecer asambleas de centro no es fácil yo por ejemplo llevo ya un tiempo que en los clausos de mi instituto por ejemplo pues que ya me voy callando ¿no? intentando hacer pues cosas un poco que se noten menos porque te quemas y en el momento en el que te quemas como activista entre comillas ¿no? pues entonces ya saben que tú eres siempre la que vas a decir y tú eres siempre la que en el claustro vas entonces tienes que buscar otra estrategia y la estrategia yo creo que hoy en día con el tema del miedo y tal tienen que ser estrategias un poco en las que no se te vea mucho el plumero es complicado pero no, no es muy complicado pero entiendo y algunas ya se nos ha visto tanto que ya no he venido a descender pero el caso es que muchas veces hay que buscar estrategias que sean más sutiles y que y que no se te vea tanto por dónde vas pero que seas más efectiva ¿cómo? porque por ejemplo yo estoy quemada en mi instituto ¿no? con el tema de os he contado un poco ¿no? con el tema de la denuncia que se puso con el tema de la huelga nosotros en el centro pues ahora hemos tenido otro otro problema se quiere hacer un viaje bueno se hace un viaje de estudios cada año y ese viaje de estudios le cuesta mil euros a la luna 1000 euros 1000 euros ¿son de fuerza de un café? 1000 euros ¿sí oye? ¿sí oye? ¿sí oye? que sí para el caribe ¿eh? vale Entonces, estamos, pues, de nuevo, ¿no? Vamos al consejo escolar, hablamos con las madres, son solo dos madres en el consejo escolar, más o menos las tenemos medio convencidas, no porque nos interesen a nosotros, a mí no me interesa personalmente, bueno, sí me interesa, pero no me interesa personalmente que mis alumnos no se agajen mil euros, lo que quiero es que, si estoy en un centro público, lo que quiero es que no les cueste dinero a mis alumnos, que puedan y todos, y todas, que de 130 aproximadamente queden en cuarto de la ESO, habitualmente van 20. Entonces, mi alumno y mi alumna realmente no tienen mucha posibilidad, tengo muchos alumnos que no han salido de la provincia de Málaga, y entonces muchos no van a tener la posibilidad, por su contexto, o por lo que sea, de ir a Italia, o a Limboa, o a donde sea, de viaje estudio, ¿no? Puede ser otra lucha que tenemos a corto plazo. Hablamos con las madres, las convencemos. Una me dice, mira, Nuria, es que yo, mi niña, cuando fue de viaje estudio, me pasé todo el año haciendo tartas y vendiéndolas, no sé qué, y digo, pero, Réme, es que eso no puede ser así, porque el viaje no hay que ganárselo como si fuera algo a lo que, sino que todos deberíamos tener derecho, todos nuestros niños tendrían que tener derecho a que fuera barato, a que pudieran ir, etc. Las tenemos convencidas. Al día siguiente, la directora las llama, la invita a un café, mi directora es muy encantadora, no sé cuánto, en el siguiente consejo escolar ya no hay nada que hacer, porque ya se han convencido de nuevo de lo contrario, ¿no? Entonces, yo estoy muy marcada y creo que a veces una estrategia más inteligente, por ejemplo, de la que yo me seguía, sería el no marcarse tanto e ir mirando un poco por abajo, ¿no? Y hablando con una madre, y hablando con otra, no, no, esto no es, si no es pues nada, si es que yo creo, entonces ir convenciendo poco a poco, no siempre es fácil. Y luego te encuentras centros en los que los padres y las madres son súper cañeras y los tienes para todos, entonces eso hay que aprovecharlo, ¿no? Pero a veces, los que nos señalamos mucho, terminamos no siendo efectivos. Y eso es una pena. Es una pena. Sí, no es una pena. Patricia. Yo lo que iba a preguntar, que al menos de lo que ha dicho ella, que qué tipo de trabajo realizáis a lo mejor con el alumnado, ¿no? En ese sentido de concienciación y de a lo mejor, si estáis pensando, intentar alguna movilización en plan unificada del alumnado en sí, ¿no? De que ellos pues vean la necesidad de cambio que hay en ese sentido y de que se movilicen y... Porque realmente no, son ellos los que realmente tienen que tomar parte también, aparte de los padres, el profesorado, pues el alumnado, claro, es la parte afectada también. No, pero es que cuando se plantean hueltas, que también es un tema, las hueltas de estudiantes muchas veces vienen también de una manera muy vertical, ¿no? Es como de repente, tienes mañana una huelga, el alumno, el alumno no sabe por qué es, pero claro, se traduce en que es un día de reacciones, ¿no? Entonces, claro, yo ese día sí la aprovecho y siento a alguien lo mejor, es decir, yo siempre digo, yo no voy a decir ni que la hagáis ni que no la hagáis, porque si no la hagáis ni que ponemos. Entonces, de verdad que depende mucho de eso, se dedican mucho tiempo de la clase a explicar los motivos de la huelga, ¿no? Incluso a hacerle ver un poco por qué está huelga mejor. Y en clase, cuando consigues que te hable un poco, tienes una problemática que a veces suele la educación, y yo voy a decir, ¿por qué tengo que estudiar? Es como, si yo tenía razón, digo, pues fíjate, pues, infórmate, ve y tal, pero claro, otras veces también cae un poco el saco roto. Sí, yo tengo lo mejor realizado, pues eso, ¿no? Asamblea informativa o algo así, en lo que pudieran acudir todos los alumnos, ¿no? Y yo creo que realmente, ¿cuál es el problema? Bueno, bueno, yo estoy en un pueblo trabajando, ¿no? Y yo también que sirve de curso con una abuela, y tengo un centro adulto, que también me he hecho de gato, que son muchas adultas un poquito más mayores, y me preguntaba, y yo, pero, ¿ven conmigo a Asamblea? Es verdad que le da un poco de paro, pero un poco de ir con el profesor a Asamblea, es un poco, como que les cuesta mucho, porque si tú eres profesor, yo como bien. Y cuando viene, la verdad, es muy ramificante, porque a veces a lo mejor nos entendemos mucho, en qué educación queremos, tal, al once, cuando a veces quizás es más sencillo. Se reduce mucho a que es lo que no quiero, mejor yo aún le cuesta decir que es lo que quiero, pero bueno, quizás si vamos claro, todos los tenemos los gustos, lleguemos a algo un poco claro. Yo creo que sí está también un poco el alumnado en ese aspecto, yo creo que como realmente son las víctimas y más que lo van a ser, no solo ya de la educación, sino también de toda la crisis, que tenemos encima y tal, yo creo que sí hay muchas conciencias despertando, ¿verdad? Sí. A mí me da la sensación de que hemos estado unos años en los que realmente la política no era algo que interesara al alumnado, y creo que ahora sí está pasando. Entonces, claro, la idea es siempre contestar siempre a todo lo que te pregunten, y bueno, siempre proponer actividades que de alguna manera, sin saber cómo, pues lleven a la alumna, a decir, ay, esto por qué, ¿verdad? Y entonces, se le entiende a ti a decir, pues no sé, regresarlo vosotros, vamos a mirarlo, vamos a investigarlo, vamos a discutirlo, y a veces no tiene más claro de lo que pensamos, ¿eh? A veces los tratamos como... Luego también lo que vamos a comentar, que no, hacer asambleas en clase, lo que pasa es que tú vas a comentar un caso, no, en primaria, ¿no? También dice, ¿qué queréis ver? ¿Cómo queréis ver? Y a veces también el alumno te pide lo clásico, es decir, te pide ser evaluado, en el pasado me pasó, me daba un centro bilingüe, que le íbamos a tener aquí, caravana, como el bilingüe, y griega, ¿no? Y, digamos, un alumnado, como de él, ¿no? Venían de un colectivo bilingüe, un primero de la ESO maravilloso, que por ejemplo, lo que me ha preguntado, lo que ha preguntado compañera antes de la instalación casa, yo he hecho uno de los de los que están aquí en la escuela, porque el joven mío os amará mucho, oye, cae en la vida, literalmente, o metafóricamente, entonces les venía bien porque lo... era como, ¿qué en el patio me han dicho? Chiquillos, eso es la vida, ¿no? Pero a lo que voy es eso, que yo he hecho un grupo de la área muy bueno, ¿no? Académicamente, ¿no? Númericamente, más que académicamente, lo que es puramente conveniente, pero yo intentaba hacer algo distinto, y ahí era como, pues no me vas a evaluar, pero no me vas a evaluar, como, ¿tú qué quieres? Que te pongo una nota, era como, le costaba mucho que no lo he evaluado, Sí, de verdad, me sorprendía. Y aparte, a nivel de aula, ¿lo realizáis a nivel de centro? O sea, asamblea, en plan, de manera informativa, a nivel del centro, ¿no? Para que, bueno, lo que quieran o que no, que acudan, pero que haya información, lo que haya sido informática. Algunos centros lo han logrado. Yo, por ejemplo, en mi centro no he podido hacer más cosas. Yo siempre le invito a que vengan a la asamblea general, donde hay, pero se hacen en el propio centro, o no, o de fuera, ¿no? De fuera, claro, de centro. Pero bueno, hay centros que si nos han llamado a la marea, le han dicho, oye, queremos que vengáis, que le hablen a nuestros alumnos de la LOMCE, o de lo que, y eso sí que lo hemos hecho mucho desde la marea, en determinados centros, depende mucho del profesorado, del implicado que esté ese profesorado, y de la grana, de las AMPA también, también son las mismas AMPA, donde hay que imaginarla. Eso ya depende del caso. Bueno, pues, yo soy María. Que, a ver, estoy de acuerdo con vosotras en que hay un proceso de sociabilización en la escuela, pues la palabra libertad es la última que pondría yo en la escuela. Es que lo veo un peligro para los niños. Y es normal que los niños te digan, sí, quiero evaluarme, pues es que desde chicos pues lo que le han hecho es que las vuelven unos inútiles. Y quería que me explicara, porque no habías dicho al principio lo de carcel, guardería, guardería, cárcel, que lo he explicado. Sí, sí, ya. No, pues simplemente que creo que no podemos obviar que una de las funciones sociales que tiene la escuela hoy en día es hacer de guardería en los niños pequeños y un poquito de cárcel en los niños que son un poco más mayores. Creo que con eso, creo que esa es una de las contradicciones con las que tenemos que trabajar. Yo por eso he dicho que yo creo que a mí me gusta mi trabajo y creo que tiene algún sentido. Pero claro, hay muchas contradicciones con las que tengo que lidiar cada día y es que mi clase empieza cuando toca un timbre y termina cuando toca otro timbre. Y a mí eso me revienta. En mi centro hay un pinar que se utiliza para que los profes aparquen sus coches. Un pinar. Tenemos la suerte de tener un pinar, que te acordarán, ¿no? Tenemos un pinar y entonces se utiliza para que aparquemos los coches. Y no hay manera de poner unos pantitos y poder irse al aire libre, por ejemplo. Y a mí eso también me... Porque no hay manera de darle aparcamiento a los profes, ¿no? El año pasado no. Bueno, hace dos años que estaba trabajando con adolescentes, ¿no? Que ahora estoy con adultos. Entre otras cosas, que es un poco de serie, ¿vale? Mi equipo directivo, pues simplemente me ha apartado un poco por la tarde, ¿vale? Porque estaba dando mucha plata, bueno. Pues hace dos años estaba trabajando con adolescentes, ¿no? Y un chico de mi clase, de mi tutoría, me dice Nuria, mira, es que no ha venido nadie, no hemos tenido el día último de Navidades y no venía nadie. Y mira, ¿puedo llamar a mi casa para que venga nada por mí, no? Yo pues no sé. Voy a preguntarle a la medicina, ¿vale? La directora dice que no, no, no. Que ni mucho menos que el teléfono es solamente para urgencias y que no se puede llamar, ¿no? Y el chaval se queda así mirando y dice Pero, Nuria, ¿es que no tuvo derecho ni a una llamada? A ver, ahí la asociación es evidente. Es que los alumnos no pueden salir. No pueden salir. Es muy parecida a una cárcel en el horario, en la exposición, de los temarios, es muy parecida. Es una cárcel de tercer grado. Estaban siete o ocho horas después, la logobas te vas a importarte y vas a hacer tus deberes. Pero hace poco fui a una charla sobre cárceles y tal, de un compañero que había salido de la cárcel y nos contaba que también en las cárceles se ha hablado los psicólogos, que también en las cárceles se valoran las actitudes, que también en las cárceles se ponen partes. Claro, es perfecto. Realmente, ¿no? Realmente hay demasiadas similitudes como para que... Y hacen esa. También, bueno, también se te reconoce. Son evaluados. Son evaluados, se les puede dar una serie de preventas o no, según haya sido su actitud. La verdad es que eso tenemos que aceptarlo. Trabajar con eso. Y cuando hablo de libertad, ¿no? De libertad en general. Claro, ya me gustaría, pero no hablo de libertad en general, pero sí hablo de, dentro de lo que tenemos, de una forma realista, intentamos buscar huecos, grietas, y que esas grietas puedan ser un mini espacio de libertad, ¿no? Mini. Libertad hacia lo grande como decimos, ¿no? Pues estaría bien. Porque, claro, la libertad sería que estuvieran los niños en la calle, ¿no? Sí, que pudieran elegir que quieren aprender. ¿Qué pasaría si a nosotros nos sentaran seis horas diarias y en una hora viene alguien hablando de licencias cuánticas y a la siguiente nos hablan de Dorfelleschi y a la siguiente cómo se va a dar. ¿Cómo se va a dar. ¿Cómo se va a dar. ¿Cómo se va a dar. Se me ha nombrado la voz. ¿Qué mal trago? ¿Qué mal trago? Es algo realmente incómodo y raro cuando, por ejemplo, nosotros desde Convive hacemos campañas de publicidad de la actividad que ofrestamos a los centros educativos y en rara no siempre depende de qué centro, ¿no? Pero es toda una especie de aventura extraña en la que la gente te mira con cara rara en la que te preguntan ¿qué haces aquí? ¿dónde vas? ¿quién eres? Hay retigencia que sepa muy bien en qué es lo que funciona y de dónde derivarte a las personas menos importantes siempre, o sea, que es todo un filtro, el mismo filtro que tienes que pasar cuando vas a visitar a un preso. ¿No? Que te retira, te evalúa, tienes que dar tu identificación de alguna manera y... Claro, es un planteamiento y es... Nosotros nos tocabas una vez en primera más específica el pasado hicimos comandos mañana y íbamos a los centros para colocar la información de la próxima asamblea de la marea, tal y cual y era como mira, yo soy profesora, soy compañera, un poco morirón y yo que te pido reunión, pero iba a la casa de profesora y como que lo vamos a hacer, no, dáselo al conserque, el último, ¿no? Bueno, pues ya que tú te dejabas a la gente de estudio, no, nada, nada, es verdad. ¿Elea? Una vez una pregunta, no es más para compartir una experiencia que hay en el que para que ellos tengan consciencia de política y todo, se hace como el catálogo hacia el presidente a los cargos que se hacen una elección normal y en este momento tú dices a ello que hace su cargo, entonces, ello tiene la consciencia de que cuando va a decir, mira, tú tienes que hacer eso por mí porque yo sé que tú tienes que hacer, así como, yo soy la persona que crea leyes y tal, entonces, cuando voy a votar, votar, no votar una persona, no sé, abre la consciencia para ver la política de una forma distinta y también la cuestión de la justicia que ellos mismos pueden resolver sus problemas y, por ejemplo, si no me gusta eso, voy al presidente de la clase porque él va a abrir una asamblea, vamos a decidirse eso que tenemos ganas y le vamos a continuar dolar, entonces, funciona muy bien ahí porque tú ves, ellos hablan de política mejor que una persona mayor, ¿sabes? Entonces, tú mismo no. Vale. Sí, yo, bueno, ya no sé lo que es, pero, básicamente, cuando habéis dicho, por ejemplo, antes sobre los proyectos, ¿no?, que no me han preferido hacerles trabajar con proyectos, y tal, eso llevamos tres días para hablar sobre todo, en infantil, en primaria, sin contarle, no tengo absolutamente ni idea, o sea, voy a hablar de la tienda que yo como alumna, ¿no?, que aunque a mí siempre me ha gustado estudiar, ya no voy al colegio, y siempre he sido bastante activa, y no excesiva, era mi época del no, al aló, al aló, no, todo el viernes aquí, me he ganado una, y tal, pero lo que yo recuerdo era, no voy a estar, no voy a estar, no voy a estar, no voy a estar, porque se me llevó a la nota, y a la nota, como voy a, ciencia o letra, ciencia o letra, ¿qué quiero hacer en la vida? yo quisiera, 15 años, coño, no sabía lo que vivía, imagínate, entonces, vosotras que decís, y yo, hablo un montón, en el trabajo, ¿deis? que habéis, o sea, que lo veis desde, desde el digital, creéis que hay esperanza, porque decís, se me han dicho, que se me ha dicho, que sea más fácil hacer un primario infantil, ¿no?, de trabajar con los proyectos, ayer decíamos, infantil, como no es, como no está por ley, que tienen que estudiar, es como, ah, pero hay que echarle un par de huevos, ¿no? vosotras, pues, no sé si es más difícil, más tal, pero vosotros creéis que hay esperanza, en que en la época del instituto, los chiquillos, que yo creo que cuando más, necesitan una orientación, porque están, experimentando, bueno, a saber, todo lo que están experimentando, pero estudias, obviamente todo, hay esperanza, para que realmente, se quiten los libros, o sea, no sé, que orienten, y a los 16 años, digan, pues es que no quiero estudiar, y no pasa nada, por favor, no pasa nada, no sé, no sé, o así, vale, no sé, es que si es peor, no, 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 si no, hombre, yo lo veo, sinceramente, yo lo veo difícil, y mal, si no hubieses nada de esperanza, hombre, yo lo he dicho antes, yo no me quiero ir, porque a lo mejor se me quedaría ir, la verdad, porque es verdad, que es chiste, ¿no? yo lo veo difícil, pero yo creo que, algo difícil tiene que haber, yo creo que sí, es verdad que, hoy por la encuesta, por ejemplo, un grupo de la ESO, ahora mismo tengo un segundo de bachillerato, y todo el curso que tenía aquí, mañana yo voy a la aula, y no lo cumplo, gran parte, ¿por qué? porque tienen que ir a selectividad, eso es lo que hablábamos antes, decir, está muy bien, pero yo no puedo que, por mi forma de considerar la educación, haya alumnos míos, que no vayan preparados a una prueba, que yo estoy en contra de la prueba, de hecho, bueno, te he dicho que, bien, que soy 100% distinta, tampoco, porque yo lo cedo, en cuanto empiezan a decirme que están más obviados, yo empatizo, y es verdad, o sea, yo al final, luego acabo yo más alterada que ellos, porque es una educación, me da algo, lo veo una barbaridad, la sensibilidad, tal y cual, pero al final, y reconozco que yo, el segundo de bachillerato, yo el que fue de algo, y los contenidos que tengo que dar, y lo peor es que se los preparo para una prueba, o sea, hasta yo, vaya, quiero ver un poquito, un poquito así, o sea, yo he dicho un poco lo de que era más fácil en primaria, solamente en el plano de que, el maestro, el maestro de primaria, como le dama horas de clase al grupo, es más fácil que pueda hacer un proyecto, esa persona sola, en soledad, porque muchas veces estamos hablando de eso, de las islas, de cómo muchos proyectos los tuvimos plantas en soledad, entonces yo en secundaria entro, y cincuenta, hago una clase, y en cincuenta minutos salgo de esa clase, entonces, a menos que yo tenga un equipo que tengo a mi alrededor, que nos coordinemos, que vayamos, que no sería difícil, que no sería nada difícil, porque, realmente, yo sé de lengua de literatura, ¿no? hacer una lengua de literatura, con un arte, ¿no? o con una plástica, con una historia, debería ser muy fácil, pero la verdad es que no, yo lo he logrado todavía, nunca he logrado coordinarme de manera, tal con un compañero, o con una compañera, que podamos ir a una, y plantear cosas, cosas juntos, entonces, por eso decía, lo que era más difícil en secundaria, porque, la, estar una hora, y te vas, y a lo mejor estás tres horas en la semana, y es muy difícil tener una cierta continuidad con eso, y, y luego, claro, también pasa una cosa, en la secundaria, eh, el canon, te pesa mucho más, realmente, tú, pues, tienes un temario que te pesa mucho, ¿no? y, y que a veces esa responsabilidad, te, te pesa también mucho más, decir, bueno, mis alumnos, tienen, van a selectividad, tienen que haber leído estas siete lecturas, que posiblemente no son las que yo hubiera elegido, y seguramente no son las que he hecho, yo habría que elegir, pero las tienen que llevar leídas, porque si no, yo, me, le estoy impidiendo, que pasen a, a la universidad, o donde le quieran pasar, si es que quieran, y dice, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, por eso, la persona que está en la sur, lo hay en medio, ¿sabes? no, por supuesto, pero, al menos yo no le estoy, sí, pero yo no lo estoy facilitando, que pase ese tiempo, entonces, tú muchas veces te, te debates entre, me peño, o, en esta realidad, hasta qué punto, yo entiendo que, en mi alumno, no puede ser víctima del sistema, absolutamente, ¿qué hago? ¿el peor de las cosas? Claro, si tienes que ir estudiando, no es un juego más legal de eso. Claro, exactamente, a eso me refiero, como que te encuentres la tesitura esa, de decir, bueno, ¿quién soy yo? para decir, no, mira, esto no es así, esto no está bien, cuánta verdad tengo yo, ¿no? Pongámoslo también que, y, ¿quién soy yo? para realmente no estar preparando a esta persona que quiera, y a la universidad, porque a lo mejor no lo tiene tan claro, pero bueno, pues, yo para la otra manera. turno de palabra cerrada ya, para poder terminar. ¿Cuál te dio la antipatía del mundo? ¿Tú? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no sé yo, no quiero decir una cosa. Que, creo que, que yo la antipatía del mismo, la antipatía del tipo de cosas, creo que no se trata de ser ingenuo, o ingenuo, pero sí que hay que ser optimista, en el sentido de que, se está dando una, una ambientura, y se está abriendo una serie de brechas, y de situaciones nuevas, que, que no se han dado durante mucho tiempo, que se deseaban y se anhelaban, de hace mucho tiempo, y que, de alguna manera, lo que hacen es poner en la mesa, el replantamiento, de la educación, en todos los sentidos, a nivel organizativo, en el estructural, a nivel de la práctica, la metodología, la metodología, la metodología, y esos son nuevos foros, nuevos espacios, que van a permitir, que a lo largo de estos años, que tenemos por delante, haya una serie de cambios, evidentemente, doctora, todavía los movimientos, en muchos aspectos, no son simbólicos, no son significativos, en la medida, en la que no hay una gran masa, que se han prometido con ellos, en la que no hay, unos profesionales, que acompañan, unos profesionales, islas, dentro de sus centros, o que la administración, directamente, tampoco, lo apoya. Pero, estamos viendo que, todo el aparataje, la estrategia, y, la forma, que veníamos, estoy intentando analizar ayer, de que tenía que existir, para ver cambios reales, realmente, está empezando a, a zaguarse, que no estamos hablando, de un anhelo lejano, eutópico, sino que, realmente, hay gente que ya, está trabajando en esto, con resultados, prácticos, y con evidencias, que ya tienen ya, una experiencia, y, y de alguna manera, más comprecedente, para que, realmente, podamos empezar, a trabajar esto, y además, sin excluir, ninguno de los ámbitos, de los cuales se puede, trabajar, que es la calle, que es la escuela institucional, que es la escuela alternativa, como, un lugar, de fuente de recursos, de aplicaciones nuevas, y ese vínculo, que se está buscando, entre los públicos, y los autónomos, para no seguir alimentando, esas disyuntivas, son, binarias, de único, privado, o sea, es que, aquí estamos, todos en lo mismo, y hay que, hay que, tenerlo todo en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos debemos sentir, oportunidades, oportunidades, poder, estar viviendo, este tipo de momentos, ¿no? que nos habíamos, no sabían dar, ¿no? ¿Ves? ¿De los 80, ¿no? ¿De los 80? 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 Patrice y lo de la verdad. ¿De los 80? Yo, quería decir, que me agradezco, de la idea que ella ha puesto, ¿no? de que el alumnado tenga, un nivel de la certificación, y a lo mejor, de que eso, de que pudiera llegar, un ordenador de gobierno, o al consejo escolar, Por ejemplo, que pudieran decidir, con el profesorado y los padres míos, y también decir, que por ejemplo, el libro, ¿viste? que habéis dicho, que promovéis, que estáis elaborando, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos, se proponen, a nivel, no sé, académico, o, o sea, a lo mejor, trabajáis, tenéis algún tipo de contenido, así en las mareas, de las que habléis, ¿hay algún tipo de unificación, ¿no? ¿De qué se debería de trabajar, o, hasta ahora, o continuar con lo mismo, que habéis dicho, o matemáticas, no sé qué tipo de... Hasta ahora, los contenidos de los libros, de texto de la mareas, como, si todo un año, o en realidad, como urgencia, ahora mismo, refleja, fielmente, los decretos, la ley, los temarios, las asignaturas, etcétera, etcétera. Ahora mismo, eso, lo que hay, que ya está hecho. Porque, también con la educación, pasa una cosa, y es que creo que, nunca termina uno de, determinar un material, ¿no? Y, y es verdad que, que esos materiales, estamos, estamos trabajándolos, teóricamente, y supongo que sí, nos falta todavía el punto ese, de llegar a la, a la práctica, de material práctico, de decir, toma, una unidad didáctica, para trabajarla en la clase, ¿no? Es verdad que ahora mismo, estamos todavía en ese momento, de decir, y qué queremos, ¿no? Cómo queremos que, la escuela sea inclusiva, cómo queremos que la escuela, de agencia autoritaria, acta autoritaria, cómo queremos trabajar, por proyectos, pero es verdad que, de momento, estamos en un momento, muy teórico todavía, ¿eh? Llegaremos un año, ¿no? Claro. La edad fue, ahora, más o menos, en este cuento, hace un año, hace un año. Entonces, no siempre es fácil, coordinar ese tipo de cosas. Yo creo que eso, en ese momento, cada uno hacía un poco, lo que podía, en su clase. Claro, de nivel de psicológico, también de contenir, ¿no? Lo que es, pues, lo tradicional, el cuaje matemático, Sí, ¿a qué punto, tenemos la guía, la guía verde, el que se tengan que dar todos esos contenidos, no sé. Eso, vaya bien, lo estaría hablando. Claro, eso es lo que estamos hablando, Sí, debatiendo. De cómo se puede, eso, ¿no? Enfocar con proyectos, de cómo se puede hacer una cosa mucho más práctica, ¿no? Que la memorización, aunque pueda tener su lugar, porque, bueno, es otra de las capacidades, que, desde luego, no sea lo central y que no sea una memorización sin comprensión, ¿no? Etcétera, de eso se está hablando, se está hablando ahora. Lo que no hemos llegado ha sido la elaboración de materiales alternativos. La elaboración que hay de material ahora es una elaboración de urgencia, es decir, ¿para qué? Mañana no te cueste un duro, no a ti, sino a tu mal o no, que no te cueste un duro el libro. Pero ahora mismo no hay, ese material alternativo no está hecho todavía. Hombre, ya hay un duro, pero vaya que sea el duro. Claro, estamos hablando de eso. Aparte, en la marea estamos gente muy distinta también. El hecho de trabajar absolutamente de forma horizontal, de que siempre esté abierta a todo el mundo y de que siempre cualquiera que quiera unirse se une y tiene voz y decisión y lo que quiera también hace que el cambio sea lento. Pero a veces los cambios tienen que ser lentos. Sí, sí. Quitando, pues, bueno, cosas de urgencia que hay que hacerlas ya, a veces los cambios son lentos y eso no. Entonces, cuando viene alguien a la asamblea que no había venido antes, pues, a veces tenemos como una regresión la de volver a hablar ciertos temas. Pero, bueno, es que hay ciertas cosas que hay que hablarlas, que hay que hablarlas mucho y que nos ha faltado muchas veces, creo yo, conversación y parir un poco ideas entre todos, ¿no? Hemos tenido un sistema hasta ahora de saberse quién pueda, ¿no? Nuestro sistema tan capitalista y tan consumista, pues, lo que hace es aislarnos y cada uno solo pues se la ha montado como ha podido. O sea, ahora nos encontramos que hay muchas cosas que hablar. A mí no me ha mandado eso en mi coche, A veces, incluso con los compañeros de trabajo hay gente que, bueno, pues por ideología, digamos, doy por hecho que va a cojear de un pie que no es el mío. Luego a lo mejor te das cuenta que, oye, que luego en clase el tipo no es tan, no, tan distinto y que podemos tener más cosas como él pero muchas veces nos falta hablar. De verdad, que te sorprende. Hay compañeros con los que yo mejor no tengo nada que ver. Luego se intentan llevar cosas un poco distintas al aula. De verdad, es falta mucho para hablar de él. Sí, yo quería compartir mi experiencia como docente básicamente en el postgrado. O sea, básicamente yo tengo estudiantes de ministría, de doctorado y lo que nosotros, lo que ya necesitas en nivel educativo son estudiantes muy autónomos, tan creativos, muy propositivos, con capacidad de autocrítica, etcétera, etcétera, no tienen esas capacidades. Sí la tenía en el interéscolar y sí la tenía en el interéscolar y primaria, pero pasar primaria y pasar la universidad no ayuda a este proceso. Y es una paradoja, ¿no? Porque se supone que es la punta de la ensaya del sistema educativo y el postgrado, pero entonces necesitamos ahí estudiantes tal como iniciaron, creativos, autónomos, etcétera. Entonces creo que sí es algo que tenemos que reflexionar. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema educativo con los estudiantes? Que los tenemos que volver a transformar en el postgrado. Entonces, lo que comentabas, ¿no? De la presión, ¿no? Que ustedes pueden ser como maestras haciendo estudios y seguir luego yendo a la universidad. Sin embargo, yo creo que las herramientas que les proveemos no son útiles para que luego puedan seguir este camino, digamos, de escolarización y su experiencia. Fui docente también el primero de uno de los estudiantes de la universidad. Básicamente, el postgrado de la universidad. Yo me sorprendí muchísimo. No podía trabajar con ellos. Eran cuadrados, nada autónomos, estaban ahí viendo a ver hasta qué hora se iban, cómo iba a hacer el examen. Entonces, esa es la formación que han recibido previa para ir a la universidad. Había que transformarlos para poder trabajar con ellos. ¿Sí? Y yo creo que esto es muy importante que lo pensemos también en el nivel de secundaria y bachillerato, ¿no? Porque qué estudiantes tenemos que formar. Yo sé que esta selectividad pero finalmente, yo sé que es muy difícil en muchos sentidos porque son parcelas, etcétera, ¿no? Pero cada uno puede trabajar con proyectos en su materia, puede impulsar las actividades de investigación con sus estudiantes, ¿no? Puede activar procesos reflexivos sobre los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, si los estudiantes en la secundaria y en el bachillerato están atendiendo sus propios y les damos elecciones de temas, ¿no? En lugar de una lista de cuestiones históricas que estudiar y que las investiguen por sí mismo y las interrogan, las amplíen, creen cosas, no es que no es que no es de manera puede crear cosas, puede crear conocimiento nuevo. Esa es la historia que necesitamos que no hay en la universidad y por supuesto que quieran encontrar. Entonces, bueno, era compartir esta reflexión en el sentido de que sí, creo también que podemos hacer mucho más de lo que sí también en este nivel tan difícil y tan hormonal, como decíamos, como es la secundaria y bachillerato es muy difícil, pero yo estoy segura que con ese nivel hormonal y de cambio en todo lo que tenemos estudiantes y les damos herramientas más colaborativas, más flexibles, más reflexivas, van a estar mucho más felices que cuando están en la escuela, están en resistencia en realidad, con la escuela, con eso postezan, lo van y todo les va es aburrido y apático y se resisten y tienen razón y hacen bien también. Gracias. Una buena entrada. ¿Qué más trabaja? Una cosa, no sé que por ejemplo, hablamos mucho en la secundaria y primaria, y lo de la mayoría que crees que los trabajáis juntos? En este proyecto porque nos ha hablado antes de que el proyecto es exclusiva en la secundaria esto? No, en la secundaria es en general y yo creo que también es, o al final es hasta el fin es importante trabajar juntos porque yo no puedo hacer nada si no sé lo que estamos haciendo en primaria y a la inversa, ¿no? O sea, me voy a formar yo seis años de primaria si no van a llegar al primero de eso y les van a hacer tasca, ¿sabes? 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 que hemos recibido durante estos días tiene un desemboque casi obligado en este tipo de expresiones aunque se puedan abordar muchas otras formas de manera diferente evidentemente tenemos que pasar por eso. Ya se llame en marea verde o lo llame en un chupacho rojo lo que es el nombre que le queráis poner pero de alguna manera este tipo de movilización se tiene que dar, ¿no? es la única manera de que consigamos realmente lo que pretende poner una clave como las mismas caras de siempre funcionamos también mediante el blog que si el compañero lo puede dar en ojos y es decir aquí en Marea Verde Málaga todos trabajamos con asambleas ¿cómo trabajamos con el resto de Andalucía o incluso a nivel nacional? Claro, la verdad es que las redes sociales ahí está la clave ¿no? por ejemplo mediante el blog todo lo que se hace por lo menos en la provincia de Málaga aparece ahí reflejado entonces bueno es un poco la herramienta que ubicamos la relación con otras mareas es bastante importante ya que lo que compartimos en general siempre es apostar por lo público si vamos con sanidad si vamos con la marea naranja de los servicios sociales lo que tenemos en común es que apostamos por lo público entonces la verdad que hay bastante interacción entre las distintas distintas mareas con respecto a los objetivos de la marea bueno quizás han ido añadiendo objetivos sobre la marcha que a mí la verdad es que últimamente es lo que más me está gustando un poco del movimiento porque es cierto las primeras asambleas eran multitudinarias pero hay que reconocer que gran parte del profesorado que iba a la asamblea era un problema solamente puramente económico bueno pues nos quitaron las pagas extras nos quitaron algún porcentaje más la verdad es que yo no sé muy bien nos han quitado tantas cosas que ya me despisto un poco pero me parece justo y digno luchar por yo tengo unas condiciones laborales las voy a pelear pero me parece que hay mucho más en la educación y quizás eso los compañeros de gremio a veces no lo perciben o no lo percibimos no sé entonces con respecto a los objetivos por un lado la parte laboral puramente económica en mi caso que soy interina bueno a partir del real decreto este que hemos comentado antes 4.502 plazas de profesores de secundaria fueron suprimidas cuando luchábamos por esas plazas siempre teníamos claro dos cosas una era un problema laboral decir bueno yo creo que soy interina me he quedado en la calle pero sobre todo hay un problema mucho más importante y es que en las aulas de secundaria faltaban cuatro bueno faltaban y siguen faltando 4.502 profesores ahí está el daño no es que yo me quede en mi casa con un problema laboral sino sobre todo que faltan profesores en las aulas si aumentan alumnado y bajan los profesores la resta es como vaya fácil lo que ha aumentado es la ratio estamos con un contrato clases con 33 34 alumnos pos problemática que ahora ya lo trataremos los siguientes puntos ¿no? entonces bueno con respecto a los objetivos laboral primero que se reincorpó en todos aquellos compañeros que han sido destruidos de su trabajo hemos dicho estos 4.5002 secundaria porque es verdad que me llamo Luisa soy profesora pero soy interina es decir que no tengo una plaza fija voy cambiando de instituto lo cual a veces también te da la posibilidad de ver muchas más diferentes ventanas por decirlo así cada centro es un mundo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas la buena es esa institutos que funcionan bien institutos que hay muchas cosas que mejorar es un poco que es la diferencia entre un interino y un funcionario la movilidad y yo soy me llamo Luria yo soy profesora de secundaria pero ya si estoy chica tengo soy funcionaria aunque no siempre estoy cómoda con esa etiqueta pero bueno la verdad que lo soy soy también de lengua castellana y literatura y bueno ahora coincide que estoy trabajando con adultos estoy trabajando en la ESPA que es la educación secundaria para adultos y bueno militamos hace tiempo en la marea y aparte tenemos otros espacios de militancia más individuales pero ahí es donde nos hemos encontrado entonces pues muchas gracias por invitarnos y perdonarnos que no hayamos venido a todas las jornadas porque en realidad iba a venir un compañero que está en Madrid que ya tenemos en otra jornada de la marea verde y no teníamos planeado venir nosotras así que no hemos podido contar con todo el tiempo para estar aquí con vosotras desde el principio la verdad es que por ese motivo si nos repitiéramos en algún tema o hay algún tema que nosotras sacamos y vosotros ya tenéis bastante discutido etcétera interrumpidnos y no lo decís por si no queremos ser pasadillas bueno y antes está simplemente presentando un poco lo que es la marea ¿no? cómo surge y cómo nos organizamos surge a partir del movimiento 15M en la comisión de educación entonces en abril de 2012 cuando se anuncian ya los recortes en educación a partir de un real decreto en concreto el 14 del 2012 cuando bueno esa rama del 15M se unifica en lo que es la marea mediante varias asambleas la primera bastante multitudinaria la siguiente es un poco el quienes somos supuestamente era y es un movimiento abierto intentamos que sea abierto para toda la comunidad educativa la realidad es que la mayoría somos docentes tanto profesores y profesoras maestros y maestras intentamos abrir todo lo que podemos a los padres pero es verdad que bueno no participan todo lo que nos gustaría aunque también quizás la culpa venga de todos estos años en los que los padres no tenían cabida en la educación entonces un poco ahora os abrimos una puerta cuando lo que os va a estar siempre la han vivido cerrada puede ser también intentamos que sea abierto a los alumnados es decir a los alumnos y a las alumnas cuando vienen los alumnos a las asambleas la verdad es que es algo muy gratificante porque digamos que ese rol de profesor profesora y alumno alumno se rompe de manera que incluso a veces se enseñan o sobre todo en cosas de activismo más práctico muchas veces ellos vienen con mucha más ilusión y son los que tiran del carro cuando a lo mejor estamos un poco más quemados entonces las asambleas las que vienen en el alumnado son de las tan gratificantes eso con respecto a quienes somos ¿cómo nos organizamos? ¿cómo funcionamos? bueno lo que intentamos y creo que eso sí lo hemos cumplido es el movimiento totalmente horizontal asambleario de manera que cualquiera que venga a las asambleas pueda participar pueda proponer ideas esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes inconvenientes es que a veces nos encontramos que a las asambleas si vienen con casos particulares casos concretos problemáticas muy concretas como mejor en 2012 vino gente del conservatorio que se había quedado sin plaza alumnos que iban a probar no tienen plaza en el conservatorio este año en abril también nos encontramos alumnos que venían de un módulo superior de diseño gráfico y moda que es algo que va a desaparecer ahora cuando hay que estar en la 11 entonces nos vienen con sus problemáticas intentan que la María Verde responda y haya un poco de colaboración la verdad que luego no tenemos tanta fuerza como se cree la gente cuando viene a la asamblea tampoco somos los que somos no somos muchos más y bueno intentamos apoyar mediante manifiestos manifestaciones, asambleas pero luego es verdad que la gente no se suma al carro eso quizás sea un problema de cualquier supongo de cualquier marea de cualquier movimiento social tengo un problema intento buscar una solución y una de dos o consigo la solución y me voy o lo peor aún es que no la consigo pero sobre todo me canso y me bajo del carro entonces yo creo que el término María nos viene perfecto porque exactamente somos una ola que sube y baja entonces hay veces que estamos muy bajitos muy bajitos y otras veces subimos o sea que el funcionamiento es horizontal y eso y vamos subiendo y bajando y continuando con una diferencia misma a la vez en cuestión de meses podemos tener asambleas multitudinarias y otras veces las que son hola buenos días bueno no sé si son buenos para todo el mundo pero lo vamos a intentar las personas que tenemos aquí con nosotros hoy son Gloria y Nuria y Luisa Nuria y Luisa eso perdonad y igual que son ellas pienso que podrían haber sido cualquiera otra de las personas que desde hace unos años participan de manera activa en el movimiento social que que se define como Marea Verde y que viene defendiendo denunciando y luchando en el último tiempo contra las medidas de recorte la situación de crisis la degradación del sistema público e institucional y que además en esta última fase del movimiento también está intentando construir una alternativa educativa desde abajo y con las partes digamos últimas de la jerarquía educativa que son los maestros y los funcionarios que se dedican a ella y que quiere responder de manera autónoma a sus propias necesidades y a las necesidades de las personas con las que trabajan cada día creemos que que su perspectiva es realmente indispensable en un proceso como en el que venimos practicando este fin de semana en el sentido de que queremos analizar la educación y el momento social desde un punto de vista altamente político y nadie está más politizado que ellos y ellas ahora mismo en el tema educativo entonces su experiencia y su perspectiva y el aporte que van a hacer creo que es fundamental más aún cuando de alguna manera llega un senso un momento entre todos y todas que llega un momento en el que hemos dado cuenta que la educación y la política no pueden desvincularse en las medidas en las que pertenecen a nuestra cotidiana y sin más preámbulos le damos paso a ellas con un aplauso quizá la mayoría son de secundaria en el movimiento pero en primaria este año se han quedado fuera 830 compañeros maestros y maestras la justificación de estos últimos maestros ha sido simplemente bueno que en los centros de primaria cuando hay 6 compañeros mayores de 55 años salta un compañero más para que cumplan esas horas que hace mayores de 55 años trabajan dos o tres horas menos semanales como los sustituyen mediante un compañero bueno pues ese compañero España ha decidido que no se incorporan a los centros 4.500 de secundaria 630 de primaria son muchas plazas de profesores o de maestros en este caso lo que falta con respecto al objetivo bueno pero el principal es la incorporación de todos los compañeros otro objetivo claro de la María Verde bueno luchar contra la ONCE que la compañera va a ser más que explique todo lo que acarre a la ONCE y bueno y el último objetivo también ya verdad que últimamente el que más me está apasionando es que educación queremos lo que hemos comentado es que no sabemos exactamente lo que estudiar y sabiendo aquí pero el principal problema que vemos nosotros dentro de la María Verde que apuesta por una educación pública de todos y para todos es que educación queremos pero dentro de la pública claro yo puedo tener muchas ideas en mi cabeza pero llego a un centro y más en mi caso que soy intrina que a veces llego ya con el curso empezado con una programación totalmente cerrada con un objetivo uno que llego de calificación es decir con un pie puesto en la nuca que no puede salirte de nada absolutamente de nada a veces uno intenta hacer desde su clase un pequeño oasis bueno tú consideras que es un oasis mejor para los alumnos no lo es pero bueno tú intentas hacer algo distinto también es un poco peligroso porque es como bueno esta clase porque trabaja sin esa clase trabaja de otra manera entonces el que educación queremos la verdad es que tenemos muchísimo que trabajar yo creo que ya hemos poco tiempo a fin de cuentas pero bueno ese sería uno de nuestros objetivos que educación queremos y sobre todo luego cómo la llevamos a nuestras aulas pues yo creo que la presentación de un poco de quiénes somos a dónde vamos y eso está más o menos vista me invitamos a ver el blog el facebook bueno pues yo iba ahora a hablar un poco de pues creo que uno de los logros para no ser muy humilde desde el principio creo que uno de los logros de la marea sí que ha podido ser el volver a traer a la escuela el volver a traer a la sociedad la discusión sobre la escuela creo que hace mucho tiempo o determinadas condiciones sociales económicas